Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? A ver si se me escucha. Espero que se me escuche bien. Vamos a poner un poco de música. Ahí, escríbanme en el chat. Después, si se escucha bien. Todo perfecto, se escucha bien. Puse un poco de música. ¿Se escucha la música? ¿Se escucha muy fuerte? ¿Se escucha bien? La idea, como hoy voy a estar yo solo, para no sentirme tan solo, es tener... Bueno, los tengo a ustedes en el chat, pero además... Sí, un poco. Sí se escucha bien, está perfecto. Bueno, tiene un comienzo medio tranqui. Esto es buenísima. Esta banda, si no la conocen, a mí me súper... Me súper encanta, me copa mucho escucharla mientras hago cosas de laburo y demás. La banda se llama Klaus. La conocí hace poco, justamente por una chica que está en el grupo, que la recomendó. Y está muy copado. Así que se la súper recomiendo. Hacen esta música electrónica con sintetizadores y cosas locas. Está muy piola. ¿Cómo andan? ¿Ojo con el copyright? Sí. De hecho, no sé si hay copyright o no. Y eso es un problema. Espero que no haya copyright, porque si no, esto no va a quedar subido en YouTube. Así que bueno, nada. La primera recomendación de la noche. Sí, el tema es ese, que me lo van a mutear, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Bueno, si en algún momento me dejan de escuchar, sabemos que he sufrido por el copyright y ustedes me escribirán al chat y me doy cuenta. El problema va a ser que, bueno, después en YouTube no lo va a poder ver nadie. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Bueno, ya hay bastante gente que se está sumando. La verdad que tengo una fiaca. Tengo que confesarlo. Me dormí una siestita antes de estar acá. Así que... Buenas noches. ¿Cómo va? Va llegando la gente. Y sí, además está bueno con un poquito de música de fondo. Además, ahora que acabo de descubrir cómo se hace para sacar la música por un canal diferente y que no la tenga que tomar el micrófono ahora, hay que aprovecharlo. En Buenos Aires hace frío. Yo estoy con el buzo. Bueno, no frío frío, ¿no? Ya te digo qué temperatura hace exactamente. Mirá, 13 grados. En Lanús, que es la ciudad donde vivo, 13 grados. De más allá del sur. ¿Desde dónde nos estarán escribiendo? Córdoba. También. Ideal para Fiaca. Qué lindo. Córdoba. No conozco. Es una de las provincias que me falta conocer. Medellín, Colombia. Esa. Qué lindo Medellín. Estuve el año pasado en Medellín. Qué lindo. Quedé enamorado de esa ciudad. Yo ya estaba enamorado de la ciudad antes de conocerla y después cuando conocí... Increíble ciudad Medellín. Tengo grandes amigos allí. Así que un saludo para la gente de Medellín. Medalla. Sucre, Bolivia. 28 grados en Bolivia. Wow. No conozco nada, nada de Bolivia. Estuve a punto de cruzar cuando estuve en Jujuy, en Las Salinas. Y finalmente por una cuestión de tiempo no crucé. Pero... Queda pendiente Bolivia. También. ¿Y viste las nenas? No. ¿A qué te referís con las nenas en Medellín? De La Plata. Qué linda ciudad La Plata viejo. Te digo que La Plata es una de las ciudades que más me gustan de acá de Buenos Aires. Tiene esas plazas encantadoras. Tiene una magia la ciudad de La Plata increíble. Nuestro amigo Mauro de La Plata. ¿Qué más? Santa Cruz, Argentina. Otra provincia que no conozco. Qué lindo. Ituzaingó. Otro más de La Plata. Minas. Ah, las minas. Las chicas, decís vos. Sí, bueno. Las colombianas. Una más linda que la otra, la verdad que sí. Somos un par de La Plata, dice. ¿Qué haces, Yami? ¿Cómo andás? Yami, Yami. Entro de poco te voy a necesitar acá de ayuda para darme una mano y que conduzcamos juntos un programa muy especial de la Hacking Night. Todavía no puedo decir nada, pero vos ya sabés a lo que me refiero. Así que espero que vayas ajustando ese inglés y demás. Capaz que en un tiempo se viene una sorpresa. ¿Dónde están los mexicanos? Eso, viejo, ¿dónde están? Porque había mucha gente de México. ¿Dónde andan? Por Paraná, claro que sí. Paraná, miren, les cuento algo de Paraná. Paraná, provincia de Entre Ríos. Ahí fue donde di mi primer charla en el mundo de la seguridad informática. Fue en el año... No fue hace tanto, ¿eh? Creo que no fue en el 2017. Me parece. En la Paraná Conf. Yo ya había dado alguna charla... Justamente con temas afines a la seguridad informática, pero no en eventos de seguridad informática. La primera charla de seguridad informática en un evento de seguridad informática fue en la Paraná Conf organizada por el chino. Así que... Me encantó. Ahí conocí Paraná también. Con Mati que anda por ahí en chat. Y otro amigo. Nos fuimos ahí unos días. Hermoso Paraná. Saludos desde Uruguay. Saludos desde Bolivia. ¿Saben que no conozco Uruguay? No me gusta mucho el tema de andar en botes. A mí déjame por tierra o por aire. El tema de cruzar el charco en bote no me gusta mucho. Pero en algún momento voy a ir para Uruguay. Saludos desde Chile. Chile tampoco conozco. Conozco el aeropuerto nada más. Siempre de paso por Chile. Pero nunca salí del aeropuerto. Prometo en algún momento ir a Chile porque quiero ir a la 8.8. Quiero recorrer la ciudad. Así que también está pendiente. Espero algún momento verte en Chubut Hack. La verdad que sería un honorazo hermano. La verdad que me encantaría. En la Paraná Conf. En la Paraná Conf. Así es. En la Paraná Conf. Organizada por el chino. Estuve... Si no me equivoco fue en la primera edición de la Paraná Conf que fui. Estuvo muy lindo la verdad. Así que bueno. Montonazo de gente de un montón de lado. La verdad que me alegra leerlos. Que cada vez seamos más. Que cada vez seamos de lugares distintos. Así que está buenísimo. Pasar por Entre Ríos. Muy buena gente uruguaya. De una. De una. Che bueno. La idea de lo de hoy. Era lo siguiente. Hacer... No tan... No tan cosas avanzadas. Quizás el que... Él. O la que ya está. En tema. Va a encontrar que quizás el día de hoy. Va a estar media aburrida. La charla quizás. O quizás no. Igual siempre se aprende algo nuevo. Yo... Digo que siempre. Por más que sean temas que uno conozca. Siempre hay que ver la perspectiva de otro. Que quizás algún tip. Alguna cosita. Sacamos el limpio. Pero bueno. La idea está enfocada hoy más que nada. Para los que recién están comenzando. O todavía no comenzaron. Y quieren saber por dónde. Y... Justo hoy. En el grupo de Telegram que tenemos. Una persona preguntaba. Eh... Por dónde puede arrancar. Eh... Con todo esto. ¿No? Y es una pregunta súper recurrente. Que se nos hace. En Telegram. En Discord. Eh... Justamente también había muchas de esas preguntas. En la eco. En la eco party. Y... Y bueno. Hay un montón de recursos hoy en día. ¿No? Pero... Como este es un espacio. Que... Que tenemos. Entre amigos. Eh... También me parece piola. Cada tanto tocar estos temas. Eh... Para... Incluir a quienes se quieran sumar. Entonces. La idea de hoy. No es hacer algo súper técnico. Súper avanzado. Simplemente mostrar. La instalación. La instalación de algunas herramientas. Y la ejecución de esas herramientas. Y bien sencillo. Mostrar cómo correr algunas cosas. Como para que se entiendan. Por dónde pueden encarar. Y por dónde pueden arrancar. Como ustedes ya saben. O si no saben. Se los comento. Hacer eh... Hacking en vivo. Es eh... Ilegal. Por el hecho de que uno. Cuando se suma a una plataforma. De Backbunty. Está eh... Está... Preacordando. O sea. Está acordando. Básicamente. Con la otra parte. Con el programa. A que no voy a divulgar. Las vulnerabilidades. Que uno encuentre. Entonces. Si yo me pongo en vivo. A mostrarles. Cómo estoy buscando cosas. Corro el riesgo. De que salga una vulnerabilidad. Y que la vean todos ustedes. Por mí. No pasa absolutamente nada. Si quieren. Algún día. Nos juntamos en Discord. En algún lugar. En donde no se vaya a publicar. Y no hay problema. Pero el problema. Es que si esto. Queda. Y queda en YouTube. Y queda abierto. Es un problema. Porque justamente. Eh... No es algo que se puede hacer. ¿No? No se puede hablar. Abiertamente. De las vulnerabilidades. No se puede mostrar. Entonces. ¿Qué es lo que se hace? Usualmente. Bueno. Lo que se suele hacer. Usualmente. Es mostrar toda la etapa de Recon. De reconocimiento. O sea. Abrevia en Recon. Eh... Del objetivo. Del Scope. Cómo utilizar herramientas. Que nos sirvan para encontrar. Nuevos subdominios. Nuevos directorios. Que estén ocultos. Nuevos ficheros. Que estén ocultos. Y demás. Entonces. Ahí no vamos a encontrar. Vulnerabilidades. O sí. Puede ser que encontremos. Bueno. Algo justo. Pero. La idea sería. Escarbar. 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 Para tener más material. Para después poderlo analizar. La parte esa. Del análisis. Y de explotación. No la vamos a hacer. Sino que vamos a hacer. La parte de. Recolección. De información. Una vez que fue corregida. Se podría. Siempre y cuando. La. La otra parte. O sea. El programa. Eh. Te dé el ok. Siempre tenés que tener. El ok. Explícito. Del programa. Que te deja divulgar. Que grande. Leanne. Como andas. Bienvenido. Señor. Leanne. Alguien me puede ayudar. Con un trabajo. HTML. Y CSS. Please. Estoy desesperado. Y no me contesta. Mi profesor. Que macana. Yo. La verdad que. En esa. No te puedo dar una mano. Amigo. Eh. A propósito de nuevos. Crees que. The web application. Hacker Hands Books. Es bueno para iniciar. Si. Super bueno. Es uno de los libros. Que. Siempre se recomiendan. Para arrancar. A ver. Ojo. Tampoco hace falta. Que te lo leas. Todo. Y te lo. Super estudio. Si. Está bueno. Que lo leas. Que lo entiendas. Pero también. Hoy en día. Tenés muchos recursos. Prácticos. Porque también. Es medio en bole. Tener que andar leyendo. Un libro. En PDF. Encima. A través de la computadora. Y. Y. Nada. Entonces. Está bueno. Para ir combinando. Con recursos. Que son. Prácticos. Les voy a dejar. A continuación. Una página. A ver. Esperenme. Que la voy a buscar. Estoy buscando. Es una página. Está buenísima. Para ir. Aprendiendo. Sobre vulnerabilidades. De manera práctica. Ya sabemos. Que están. Los laboratorios. De Port Swigger. Los laboratorios. De Hacker 101. Pero. Miren. Esta página. Yo. En algún momento. La he recomendado. Ya en algún momento. La he recomendado. Ahí va. Entonces. Ahí. Pueden ir. Pasando. Vulnerabilidad. Por vulnerabilidad. Por lo menos. Están las de OWAS. Top 10. Y algunas más. También. Y ahí. Pueden ir. Haciendo. A modo tutorial. Aprendiendo. Las vulnerabilidades. Y haciendo. Y repasando. La parte técnica. Que está buena. Entonces. Como para complementar. Con una lectura. Es ideal. Para no aburrirse. De solamente lectura. De. Mago. Perdón. De que viene. La hacking night. Justamente. Como les decía. Va a ser. Un tema. Introductorio. A todo lo que es. Recon. Etapa de reconocimiento. De recolección. De información. Desde la instalación. De herramientas. Hasta la ejecución. De estas herramientas. Así que. Que grande. Arseño. Bueno. Les voy a mostrar. Entonces. Lo que tengo instalado. A continuación. Es un VPS. En DigitalOcean. DigitalOcean. Es este. Yo lo he dicho. Varias veces. Pero lo digo de nuevo. Por las dudas. Que alguien no lo sepa. Es un servidor. Eh. Privado. Virtual. Que tenemos nosotros. En la nube. Al cual. Nosotros vamos a acceder. Por una conexión. SSH. Eh. Y tendremos un espacio. En este. En este servidor. No es cierto. Eh. Básicamente. Tengo instalado. Con Linux. Que ya te lo dan. Pre. Instalado. Es un Ubuntu. Y. No tiene mucho más instalado. Yo lo que hice. Fue instalar Docker. Y. Me instalé. Goland. Que muchas de las tools. Hoy en día. Corren con Goland. Y. Después me instalé la tool. De Lean. Lean Pintos. Que está por ahí. En el chat. Y. Por ahora. Lo único que tiene instalado. El servidor. Es eso. Que tal. AWS. Buenísimo. Pero super caro. Esa es la experiencia. Con AWS. Entonces. La gente. No usa AWS. Para este tipo de cosas. Porque es bastante costoso. Eh. Digital Ocean. No es. Barato. Igual. Sale. El. El mínimo. Sale 5 dólares. Eh. Yo tengo un cupón. Para dejarles. Si les interesa. Vieron esto. De los programas. De referidos. Que si. Ustedes usan mi cupón. A mí me dan un beneficio. Bueno. Es así. Pero realmente. El beneficio está bueno. Porque creo que les da 100 dólares. Durante los primeros. Dos meses. Para poder gastarlos. Entonces. Eh. Y a mí me dan también. Eh. Me dan obviamente. Unos dólares. Para gastar en mi. En mi caso. ¿No? Así que. Ahora les voy a dejar el cupón. En algún lado. Lo tengo. Y si no. Después. Se los. Eh. Eh. Espérenme. Espérenme. Por aquí. Lo tengo. Acá está. Ustedes se tienen que registrar en Digital Ocean. Usando este cupón. Bueno. Y está bueno. Interesante. Lo que nos preguntan por ahí. Eh. Alguna restricción de escaneo. O demás tareas de Recon. No. Eso es lo bueno. Por ahora. desde que estoy usando DigitalOcean, le he tirado con de todo, como decimos acá, y nunca tuve una restricción, nunca tuve un baneo, nunca tuve una advertencia, y sé de muchos amigos que utilizan otras VPS que sí, que han sufrido por lo menos algún warning, alguna cosa de che, ojo, estás tirando mucho, entonces, nada, por eso yo más que nada uso DigitalOcean, yo uso el plan básico, el plan básico sale 5 dólares por mes, más barato que Netflix, y con ese ya nos da una máquina que tiene 25 GB de disco, tiene creo que 1 GB de RAM, pero, ojo, 1 GB de RAM es medio cortina, más cuando tirás un Dirsearch con un diccionario muy grande, por ejemplo, se te muere el tema de la RAM, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una partición SWAP de ponerle 4 GB, le sacás 4 GB al almacenamiento, y saben que con la partición SWAP la pueden utilizar como si fuera una emulación de memoria RAM, para los linuxeros sabrán explicar mejor el tema del SWAP, pero es un buen truco para, bueno, justamente para no tener que gastar, porque uno puede customizarle esa máquina, puede ser un avión, por ahí andaba Edu que tenía 100 BPS en un momento, pero la idea es gastar menos y tener más, entonces, con la máquina mínima de 1 GB de RAM, podemos hacerlo de la partición SWAP y asignarle a la partición SWAP para poder tener un poco más de RAM cuando necesitemos, así que, bueno, eso también es un truco. Estoy animado a lanzar mi canal y compartir conocimientos en hacky, ¿podrías darme recomendaciones? Perdón que me sale un poco del tema. Nada, no hay mucha recomendación para mí, dale para adelante. Como yo digo y siempre dije, todos tenemos algo para mostrar, no importa el conocimiento técnico o cuánto sepamos, siempre va a haber alguien que sepa menos que nosotros y siempre va a haber alguien, por suerte, que sepa más que nosotros. Entonces, nada, obviamente que nuestro contenido a muchísimas personas no les va a interesar, pero seguramente a muchas otras personas sí les va a interesar, así que mi recomendación es que lo hagas. Y nada, yo siempre digo, o sea, la verdad es que lo que muestro acá no es nada del otro mundo, sin embargo, yo sé que a mucha gente le sirve porque hay mucha gente queriéndose meter en el tema y la verdad es que contenido en español no hay tanto, y hay tanto y tan actualizado y tan por ahí enfocado en el tema del Back Bounty. Entonces, nada, los animo a que creen, contenido está bueno, creo que es una linda manera de contribuir con la comunidad, que es muy linda la comunidad que hay en Infosec. Por ahí nos dejaron el enlace a la tool de Leandro, súper recomendada. Después igual voy a hablar un poco sobre la tool de Lean, por ahí podemos mostrar y tirarla en vivo. El único warning que les quiero hacer sobre la tool, no solamente sobre la tool de Lean, sino que sobre todas las tools automatizadas, y seguramente si Lean está ahí va a decir lo mismo, a pesar de que él es el creador de la tool, es que si ustedes están recién comenzando, o todavía ni siquiera han comenzado, recién van a comenzar ahora, está buenísimo que conozcan que haya tools que hacen todo, que está bueno que la sepan usar, pero yo les recomiendo que hagan todo manualmente. Para automatizar ya va a haber un tiempo, pero no podemos pretender correr si todavía no estamos caminando. Entonces, mi recomendación es que las tools de automatización las dejemos para cuando sepamos qué es lo que están haciendo por detrás de esas tools. Cuando ya sepamos qué hacen, ahí sí las usamos, y justamente ganamos tiempo con estas tools. Pero si ustedes recién están comenzando, mi recomendación es que vayan haciendo todo manualmente. Ahí está, vieron, justo, mira, Lean dice tal cual, siempre dice lo mismo. Lo bueno es hacer a mano, entender qué hace cada uno, saber cómo se instala, entender el proceso y luego automatizarlo. Una vez que ya saben qué es lo que está haciendo la tool por detrás y todo, ahí sí lo pueden hacer a mano y se ahorran el tiempo, dejan la tool corriendo y ya está. Pero, ¿qué sentido tendría de hacerlo de movida y de entrada si ni siquiera sabemos lo que hace la tool por detrás? Nos estamos perdiendo toda la parte interesante de aprender, justamente. Entonces, bueno. Y entender lo que, mira, justo, justo lo que estaba diciendo, lo acaba de confirmar el señor Cinta Infinita, y entender lo que hace cada tool un poco de fondo, no solo su resultado. ¿Es recomendable usar una máquina virtual en caso de baneos? Ojo, una cosa es una máquina virtual y una cosa es un VPS, un servidor privado virtual en la nube. Una máquina virtual siempre va a tener tu IP, finalmente, ¿no? De cara a internet. Y finalmente, si te banean, te van a banear a vos, a tu conexión. Entonces, lo que te permite el VPS es que si caes en un BAN o algo, el BAN se lo va a comer la IP del VPS, no la IP de tu proveedor, de tu ISP de tu casa. Entonces, un servidor virtual privado, una de las ventajas es esa. Y si se usa una VPN, claro, bueno, sí, una de las posibilidades es usar una VPN. Ahí, en ese caso, sí, perfecto. El problema es que no todo es un tema de baneo. Sí, muchas veces si vamos a estar tirateando como loco y dejando corriendo tools automatizadas, sí, obviamente, uno de los principales problemas es el tema del baneo. Pero también tiene otras ventajas. Por ejemplo, apagar la computadora de noche, darle un descanso a nuestros equipos y que la tool siga corriendo en la nube. Y a la mañana siguiente nos despertamos, prendemos la computadora y eso ya siguió corriendo. Además, siguió corriendo con el ancho de banda que tiene el VPS, ¿no? No con el ancho de banda que tenemos nosotros con una conexión casera. Por lo menos acá en Argentina, dejan bastante que desear. Bueno, hay algunas que más o menos van mejorando, pero... A ver, ¿qué más preguntaron por ahí? Una pregunta de la nube. Si haces backbunty, pero es ilegal testear páginas o sistemas ajenos, ¿cómo nos cuidamos ante eso? Bueno, eso es un tema histórico que ya traspasa el tema del backbunty. Por suerte el backbunty vino a salvar un poco las papas al respecto y a darnos un poco un marco legal. Porque antes directamente era que nos contraten para un pentes o hacer algo en un entorno de laboratorio o hacer algo ilegal. Y me imagino que nadie de acá habrá hecho algo ilegal. Así que... No sé. Pero no, básicamente es algo que siempre se debate. Y hoy en día, teniendo tantos, pero tantos, tantos, tantos programas de backbunty... La verdad que hacer un poco de research, por así decirlo, fuera de una página, de un programa, de un sistema que no tenga backbunty sería una pena, ¿no? Si podemos practicar nuestros skills estando amparados por la ley. ¿Por qué hacerlo de otra manera, no? Son riesgos que uno toma y bueno, después, nada, sabrán a lo que son las consecuencias. Pero, básicamente, tienen que saber que si no tienen programa de backbunty y ustedes lo están haciendo sin consentimiento, no es muy legal que digamos. Para decir, es ilegal. ¿Qué más? Pensemos que las tools pueden durar horas o días. Exacto. Un escaneo a un scope tan grande como puede ser AT&T o Verizon Media, que es Yahoo, puede tardar mucho. Mucho, 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 de verdad, mucho. ¿Y qué ancho de banda tiene digital? No sé, pero... Si alguno sabe, pero deben tener unos lindos caños esos muchachos. No creo que mis conexiones de acá les hagan sombra ni de casualidad. Dices que pagas 5 dólares por tus VPS mensuales. ¿Cuántas horas de uso al mes? No, eso es el plan. No sé si está. A ver, lean, si vos sabés. Pero me parece que no es por un tema de horas. Me parece que el plan de 5 dólares vos lo podés tener prendido siempre y el costo es ese. De hecho, el VPS que tengo yo, ahora tengo dos porque monté uno desde cero porque ya el otro se me estaba ensuciando mucho y demás. Y tengo este desde cero que es justamente con el que voy a trabajar hoy para mostrarles la instalación de las cosas. Pero el otro lo tengo prendido y no lo pagué nunca. Y lo tengo hace, no sé, un año más o menos. Y nunca he pagado más de 5 dólares por mes. Así que sí, ahí como dice Lean que me apuntala ahí, dice que es el costo final. Sí, más de 5 dólares no gastás. Creo que podés gastar menos. Como me parece que si vos la pagás, no es apagarla el tema. Es como, no sé cómo se llama. Pero hay un método que no es apagarla sino hacer otra cosa, que no me sale el nombre. Que ahí podés decirle, bueno, este droplet no lo estoy usando y eso no va a generarte un gasto. En teoría, yo eso no lo probé. Así que, en teoría uno podría romper esa máquina y no seguir generando. Lo bueno es que te aseguras de que con 5 dólares más de eso no vas a gastar. Y en Amazon no pasa eso porque en Amazon te olvidás la máquina prendida y te genera gastos. Yo hasta el mes pasado pagué un par de dolarillos de una máquina que me había olvidado prendida. Ni siquiera una máquina, un servicio. Amazon te regala por un año una instancia básica de EPS que es el plan básico de DigitalOcean. Puede ser, yo creo que ya lo he consumido. Mágico, salud viejo. Ragnar nos recomienda Edu. Yo uso NordVPN y a veces los VPS tiran picos de 1000 MB por segundo. Linode también anda muy bien. Sí, el Edu hizo ahí un research sobre los VPS que andan mejorcito. Y él usa otros, no usa DigitalOcean. Porque como antes les conté, el Edu tenía como 100 VPS. No sé ahora cuántos tiene, pero claro, 100 VPS a 5 dólares cada uno era todo un número. Entonces estuvo ahí averiguando qué le daban por menos guita y llegó a un par de servicios que están copados. Lo vuelvo en el VPS que podés pagar backup. Es verdad. Como les contaba, se customiza todo. Y todas las cosas que uno le va agregando, le van cobrando como adicionales. Y uno de los adicionales es el hecho de un backup automático. Pero miren, ahí lean, dicen que le salvó la vida el backup, así que buenísimo. Lo de Terraform de Arsenio. Sí, qué grande Arsenio. AWS te cobra la IP pública que no usas. Es verdad. ¿Qué más? A ver. Bueno, ahí dice Edu las prestaciones que tienen estos otros VPS. Así que bueno, investiguen un poco. Quizás Digital Ocean es la que más publicidad tiene. Tampoco digo que sea el mejor. Pero por lo menos nadie se ha quejado de baneos o de warnings o de limitaciones. Así que nada, eso está bueno. Bueno, pasta de chácharas que ya se nos pasa el tiempo volando. Vamos un poco a la parte práctica para lo que vamos a hacer el día de hoy. A ver, espérenme que tengo que switchear acá. Ahí estamos. Bueno, acá van a estar viendo la terminal. Justamente es la herramienta de Lean. La Mine Recon. ¿Podemos empezar ya que estamos por acá? Vamos a empezar por acá. Vamos a ver qué es lo que hace la herramienta de Lean. No les voy a mostrar con un cat qué es lo que hace porque están todas mis API Keys configuradas de lamas. Perdón. La idea era mostrárselos. Ah, pero ya sé lo que podemos hacer. Se los muestro desde el repositorio. Perdón, pero no quiero liquidar todos mis API Keys de todos los servicios. Casi lo hago. La idea es que... Miren, a ver. Les voy a mostrar desde acá. Les comparto un segundo el navegador. A ver, a ver. Buenísimo. Ahí está. Se está viendo. Bueno. Ustedes van a pasarle mainrecon.sh y después le van a pasar "-p", el nombre del programa. Que esto es un nombre de un identificador interno que vamos a tener nosotros. Y el "-f", va a ser el archivo donde va a tener el scope. A ver si... Ya tenía listo el screenshot. Sí, podría ser un Gitclone en otra carpeta. Pero bueno, mostramos el código directamente desde acá. Total es un segundo. Miren, miren desde acá. Lean nos deja preparado para que le pongamos el token y el chat ID de un bot de Telegram. Ustedes se crean un bot en Telegram. Después googleen cómo crear un bot en Telegram, pero es muy fácil. Y les van a dar dos valores. Van a necesitar dos valores. El token de ese bot y el chat ID de ese bot. Son dos. Fíjense que generalmente los tutoriales de cómo crear un bot por Telegram ya les va a decir cómo conseguir estos valores. Y entonces después reemplazan acá, reemplazan acá y listo. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que cuando se corra esta tool, al finalizarle llegue un mensaje por Telegram a su celular diciéndoles el escaneo finalizó. Y está bueno porque muchas veces demora 3, 4, 5 horas y está bueno levantarte a la mañana y ver el mensajito y decir Ah, mira, ya terminó y es una manera de acordarte, ¿no? Entonces lo primero que hace es obtener sus dominios. Y podemos decir que es un buen punto de partida a la hora de hacer reconocimiento. ¿Por qué? Vamos a este programa. Este programa que tanto trajo que hablar durante esta semana. Espérenme que voy a bajar un cachito la música. Esta semana salió este programa. Programa de Red Bull. ¿Quién ahí en el chat le estuvo pegando a Red Bull? Pongan, si alguno de ustedes estuvo pegando a Red Bull. Sé que algunos de los que escriben sí, porque estamos hablando todo el tiempo. Pero bueno, salió este programa y trajo muchas controversias. ¿Por qué? Porque paga con latas de Red Bull. Todo el finde. Paga con latas de Red Bull. No paga en dólares. No es un programa de BDP de los que solamente da el agradecimiento y listo. Ofrece bounties, pero esos bounties son latas de Red Bull. Y en Twitter todos los bounty hackers estuvieron debatiéndose entre qué tan bueno era que te paguen en latas. Y yo digo, bueno, si te gusta el Red Bull es buenísimo. Ahora si no, no está tan bueno. Finalmente cada uno decide qué hacer o qué no hacer. Así que, nada. Lo bueno, esta plataforma si no la conocen, se llama Integrity.com. Es muy conocida en Europa. Podríamos decir que es una competencia de HackerOne o de Backcrowd. En donde en Europa tiene bastante peso. Si ustedes se registran, claramente es abierto el registro. Y ya le pueden empezar a pegar. Es un programa público que tiene Red Bull. Y entonces acá vamos a ver el scope. Y te dicen, asterisco.redbull.com ¿Qué quiere decir el asterisco adelante del punto? Ustedes como saben, redbull.com es el dominio. El dominio principal. Pero como sabrán bien, hay subdominios. Por ejemplo, www.saben que es un subdominio. www.saben que es un subdominio del dominio. O sea, Integrity.com es el dominio. Y www.saben que es un subdominio. Podría ser, en vez de www, podría ser loquesea.intility.com Entonces, quizás es muy obvio lo que estoy diciendo, pero por las dudas lo digo, porque no me gusta dar nada por sabido. Entonces, asterisco.redbull.com nos está indicando de que cualquier subdominio que exista, o que nosotros descubramos, que después termine en el dominio.redbull.com va a estar en scope. Lo mismo aplica para cualquier subdominio del dominio redbullmediahouse.com y para cualquier subdominio de redbullmusicacademy.com. Pero además, les dan el dato de que hay aproximadamente 2.300 otros dominios. Y fíjense que hablan de dominios. Entonces, tenemos que multiplicar exponencialmente esos 2.300 dominios. ¿Cuántos subdominios tienen? Porque, ¿cuántos subdominios puede tener redbull.com? N. Puede tener 1, puede tener 10, puede tener 100, puede tener 1000. Entonces, es incalculable. Entonces, también lo que te dicen es que, nada, básicamente cualquier aplicación, página web que tenga el loguito del toro, va a estar en scope. Y esos son los scopes que les gustan a los bounty hackers. Así que, eso es lo que hace atractivo. Lo que no lo hace tan atractivo, quizás, es para los que no tomamos redbull, es que nos paguen en redbull. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, 4 bulls, me tomé el fin de las que iba a ganar. Y bueno, ya hay algunos que se van tomando los premios por adelantado. 4 bulls reportadas, una fuera de scope, un duplicado y esperando que me respondan por dos. Vamos, lean, carajo. Yo reporté una y fue un duplicado. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también, para tirarles un tip. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Digo, es súper raro que te paguen con latas y es medio... Bueno, medio raro, ¿no? Pero se los estoy mostrando porque tiene un scope fresco. Y básicamente vamos a poder encontrar bastantes vulnerabilidades porque entre nosotros están súper rotos. Pero no se lo digan a nadie, no digan que yo dije eso. Pero sí, están muy rotos. Entonces, las posibilidades de que encontremos vulnerabilidades son bastantes altas. Entonces, es un lindo laboratorio para jugar y aprender y eventualmente ganar alguna lata, ¿no? ¿Un fuera de... Mago, ¿tenés algún temario para considerar por dónde comenzar el estudio? En mi canal tengo varios videos, como el de esta noche, que son de temas introductorios. Hay un 101 de AppSec que grabamos con la cordobesa Iliana, a la que le mando un saludo. Así que te recomiendo ese video. Pero si no, después mandame por Twitter a arroba soy el mago, algún DM y te paso algún que otro recurso. Pero sí, hay bastantes cosas. ¿Qué más nos dicen de Discord? Tiro los mil... Mil... Sí, sí. Pongan los links de Discord. Sí, sí. Esto va a quedar subido a YouTube. Mientras no me censuren por copyright, va a quedar subido a YouTube. Pero te dan puntos como para que... Bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, yo me puse a reportar. También busqué, no le dediqué mucho tiempo, pero le dediqué, ponele dos horas al programa de Red Bull. Y en los primeros 10-15 minutos ya encontré un cross-site reflejado. Y lo mandé. La verdad es que a mí no me interesa. Yo no consumo Red Bull. Me tomo una bebida energizante cada dos o tres meses, la verdad. Sinceramente no es algo que me guste mucho. Entonces tampoco me motivaba. Y siendo sinceros, vivimos en Argentina y no sé qué tan factible es que nos envíen latas acá o que tengan algún canje como para que nosotros aquí podamos recibir el premio. Pero, más allá de eso, igualmente si ustedes el objetivo es realmente hacerse de esas latas, cerciórense de que van a conseguir esas latas, ¿no? Porque no sé realmente qué pasará, si las envían o no. Eso es un tema para ver. Pero más allá de eso, lo interesante y es a lo que viene la pregunta. Si nos dan puntos. Sí, nos dan puntos. Yo me comí un duplicado. Era bastante probable que fuera un duplicado porque yo lo saqué con un dork de Google. Que si quieren ahora lo podemos ver. Entonces era algo que era bastante fácil de encontrar, el cross-site que yo encontré. Pero, ¿qué pasa? Los duplicados de los válidos te dan puntos. Entonces esos puntos finalmente después se traducen en invitaciones a programas privados. La verdad es que yo no había reportado nunca nada en Integrity, en esta plataforma. Entonces no tengo invitaciones privadas. Entonces está bueno reportar. Por más que nos comamos duplicados, vamos a recibir puntos. Y luego eso se va a traducir en invitaciones. Así que si quieren, es una buena manera también de jugar y aprender y hacerlo. Bueno, entonces sigamos. Entonces sabemos que tenemos mucho camino por recorrer. Porque tenemos por lo menos tres dominios. Ya saben, hay 2300. Pero ellos nos dejan los primeros tres como para decirnos. Bueno, tomen. Acá hay algo. Después los otros 2300, ocúpense ustedes de encontrarlos. Pero por lo menos saben que estos tres sí o sí están en el scope. Y entonces tenemos todo un camino. Lo primero que se me ocurre a mí es obtener los subdominios de estos tres dominios. ¿Y cómo los podemos obtener? Bueno, hay herramientas que gente de la comunidad ya ha hecho, gracias a Dios, que nos permiten obtener subdominios. Utilizan muchísimas técnicas. Pero ahora podemos ir viendo, por ejemplo, algunos. Si no me equivoco, yo alguna tengo instalada. Bueno, a ver, ordenemos uno un poco. Volvamos a la tool de Lean. Y fijémonos que para obtener subdominios, él utiliza Find Domain. Que es una de ellas. Una de las tools. Y después utiliza Amass. Amass es una de las mejores citas. Y después utiliza Sub Finder. Y después hace un Cut y hace un Sort menos U para eliminar duplicados. Entonces tira, si no me equivoco, tira una, dos... Son tres herramientas para buscar subdominios. Las tres herramientas hacen lo mismo. Pero ¿qué hace? Cada herramienta probablemente tenga un resultado diferente. O quizás un subdominio salió en una herramienta y en otra no. Entonces lo que hace la herramienta, justamente la tool de Lean. Es usar la salida de los tres. Mergear esa salida. Eliminar todo lo que está duplicado. Y finalmente dejar un solo output. Entonces con eso se garantiza detener la de todo. Cuantas más herramientas hagan lo mismo y nosotros corramos, mejor. Entonces, bueno. Sublister, no la veo ahí. Sublister se usaba mucho, pero ya cada vez se está usando menos. No sé, Lean, si vos querés comentar por qué no la incluiste. Yo la verdad que no la estoy utilizando porque es bastante lenta. Hay herramientas que la superaron ampliamente con el tema de velocidad. Mago, ¿tenés cuenta en HackerOne con algo disclosed? No. Pedí el disclose de una bull hace muy poquito, pero por ahora no me dieron pelota. Básicamente. Hay que esperar a que el programa dé el ok. Uno pide el disclose, pero finalmente el programa tiene que decir ok, hagamos el disclose. Así que, nada, hay que esperar. De todas maneras, yo tengo una página en Medium, que ahora se las puedo pasar. Espérenme que la busco. Ahí soy el mago, tiki tiki. Les dejo esto. Y ahí hay unos cuantos Brightups, que si bien no van a tener nombres de las empresas o nombres de nada. Quizás, quizás, quizás tengan que ver con algún programa de Bounty o algo que yo haya encontrado. Y no tenga el nombre de la empresa, pero quizás es como si hiciéramos un disclose. Así que nada, les recomiendo alguna lectura. En especial el de la última nota que subí. Amaz apunta a ser la más completa en estos días. Tiene bastante source en comparación a otras. Súper, súper cierto. Y de hecho, una de las cosas que yo le dije a Lean, que podríamos ahí sumarle a la tool. Pero ya que están, se los digo acá a ustedes, para que lo vayan haciendo, si es que van a correr la tool de Lean. Es que acá en esta línea, ustedes le pueden agregar un config file. Amaz tiene un archivo de configuración que uno le puede añadir. Que justamente es porque yo no les mostré hoy el fuente de mi tool de Lean, pero a través de la consola. Porque en ese config file están todas las API keys que uno va configurando. Entonces, déjenme buscar una cosa. A ver, a ver, acá. Con esto, así, así como se los voy a pasar ahora en el chat, se pasa. Al final de la línea que les estoy mostrando acá en pantalla, al final le agregas esta línea que puse en el chat. Y en ese config.ini, ustedes van a configurar las API keys para los distintos servicios que va a utilizar Amaz. Si ustedes usan Amaz como viene por defecto, va a andar. De hecho, ahí en el Main Recon lo estamos utilizando como viene por defecto. Pero lo jugoso es configurarle muchas API keys. Porque esto va a utilizar distintos servicios. Va a utilizar Shodan, Sensi, no sé, un montonazo. A ver, déjenme buscar. Vamos a buscar acá en vivo. Amaz config file. Acá, acá está el config file que viene por defecto. Entonces, fíjense. Ustedes le pueden poner los DNS, los resolvers DNS que quieran. O incluso se lo pueden indicar por separado. Pero bueno. Vamos a pasarlo rápido porque es un montonazo para ver. Pero, a ver. Obviamente tiene más que configuración de API keys. Y tiene configuraciones de parámetros de cómo se va a comportar la tool y demás, ¿no? Mirá, si quieres hacer permutaciones. En fin. Hay un montón de cosas. Pero, a ver. Quiero ver una parte en donde diga API key. Mirá. Acá hay una API key. ¿De qué servicio? Ah, no. Acá te está mostrando cómo se va a configurar. Por ejemplo, en esta. AlienVault.com. Te dice que es un servicio free. Y que, bueno. Acá le podés poner la API key. Y entonces vos después descomentás esta línea. Descomentás esta. Le chantás ahí la API key del servicio. Para eso vas a este sitio. Te das de alta. Te registrás. Obtenés la API key. Y después la pones acá. Lo mismo para este. Puck. Te registrás acá. Descomentás estas líneas. Y pones la API key ahí. Fíjate que este es otro. Pero este es pago. Entonces para poder tener la API key de este servicio. Tenés que pagar. Sensi. Sensi. Que es como una especie de Jordan también. También es free. Te registrás. Pones la API key. Pones el secret. Chaos. Project Discovery. Este es buenísimo. Lo he mostrado en alguna que otra Hacking Night. Tiene una API key. Que es con invitación. Ustedes tienen que solicitar la API key. Pero se las terminan dando. A mí me tardaron un par de meses. Pero me la mandaron. Así que solicítenla. Cloudflare. ¿Qué más? DNSDB. Facebook.com. Yo me hice también la de Facebook. La de GitHub.com. Es importantísima tenerla. Bueno. Recon.dev. Jordan. Jordan. Está buenísimo. Atento a los Black Friday. Que siempre tiran promociones a un dólar. Los de Jordan. Y creo que dentro de un mes. Es el Black Friday. Así que atentos. Spicy. Esta es súper recomendada. También. Pueden ponerla de Twitter. Bueno. Se entendió. ¿No? La idea es que configuren cuanto más API keys. Mejor. Le van a sacar más jugo a la herramienta. Las API keys. Las generas con distintos alias. O con tus cuentas comunes. No. Yo me registro en la aplicación. En la aplicación. Es más. Yo les soy sincero. Muchas veces utilizo email temporales. Para solamente obtener la API key. Y chao. Me olvido. Yo después no. No quiero otra cosa. Yo solamente quiero la API key. Entonces. Uso ahí email temporales. Y listo. Este Recon Process. ¿Aplica para buscar IDORS? Te diría que. El tema del IDOR. Es más para cuando uno está autenticado. En una aplicación. Sí. Puede. Obviamente. Eventualmente. Salir un IDOR. De todo esto. No digo que no. Pero esto es más para descubrir. Activos. De una compañía. Me refiero a activos. Es como descubrir. Una aplicación. Que está corriendo. En un subdominio. Miren. Les cuento una. Ayer a la noche. Descubrí. En un programa. De Bounty. Una. Un subdominio. Que estaba. Súper escondido. Que salió. Después de un escaneo. Que no había salido. Enseguida. Y en ese subdominio. Los tipos tenían corriendo. En una instancia. Un software. Que estaba desactualizado. Entonces. Una de las prácticas. Que hay que hacer. Es revisar. Justamente. La salida. De los escaneos. Y entonces. Buglie. La versión. De este software. Y encontré. Que tenía un CBE. Y este CBE. Era una vulnerabilidad. De riesgo crítico. En donde era. Un remote code execution. Una de las vulnerabilidades. Más graves. Que existen. Permitía. Ejecutar código. Remotamente. En el servidor. Entonces. Bueno. Nada. Reporté. Inmediatamente. Pero. Fíjense. Que salió. Básicamente. De hacer un escaneo. De todo esto. De descubrir. De la etapa de Recon. Entonces. Yo te diría. Que los idors. Son más apuntados. Para lo que es. Cuando uno está. Logeándose. En una aplicación. Cuando está haciendo algo. Activamente. Directamente. En una aplicación. En esta etapa. Estamos. Recolectando información. Y vamos a encontrar. Otro tipo de vulnerabilidades. Las más comunes son. Por ejemplo. CBS. Pueden ser. Information Disclosures. O sea. Que encontremos archivos. Con información sensible. Eso es bastante común. Así que bueno. Vamos a seguir mostrando. Entonces. Acá. Déjenme cambiar. Esto. Por acá. Entonces. Vamos a instalarnos. Algunas tools. Por ejemplo. Vamos acá. La carpeta. Yo me hago. Una carpetita ahí. Que es. Tools. ¿No? Entonces ahí tengo. Gitgot. Por ejemplo. La tengo instalada. Que es para buscar. Secretos. En GitHub. Está buenísimo. Les dan. Justamente. Ustedes. Le pasan una API Key. De GitHub. Y la tool. Y después le pasan. Un string. De lo que quieren buscar. Y la tool. Se encuerda. De hacer unos. Unas búsquedas. En GitHub. Y decirles. Che. Miren. Acá puede haber. Liqueada una API Key. Acá puede haber. Liqueada un password. Un token. Etcétera. Está buena. Pero vamos a buscar. Vamos a instalarnos. Por ejemplo. Una tool. Que me gusta mucho. Creo que Lean. No la está usando. En la tool de él. A mí me gusta mucho. Esta tool. Espérenme. Que se las muestre. En pantalla. Acá. ¿Quién más? Si no. Que el gran Tom Nom Nom. Con la tool. Esta que se llama. Asset Finder. Asset Finder. Justamente. Asset Finder. Nos va a permitir. Encontrar subdominios. Tienen que tener instalado. Goland. Para poder correrla. Y fíjense que después. La instalación es muy fácil. Es esta línea. Go. Get. Menos U. Y le pasan esto. Y chau. Entonces. Vamos con la instalación. Y después. Vamos a ejecutarla. Para ver cómo trabaja. Ahí está. Supuestamente ya la instaló. El directorio por defecto. De Goland. Es en el raíz. Fíjense. Si. Se de. Go. Se de. Bin. Y acá están los binarios. Fíjense. Yo tengo una tool. Que estaba probando ahí. Que es un generador de Wordless. Y acá está la que acabo de instalar. La de Asset Finder. Entonces yo pongo. Punto barra. Sabemos que para ejecutar. Justamente ejecutables. Es punto barra. Asset Finder. Van a ver que no hace nada. Pero no es que no está haciendo nada. Es que me está faltando un parámetro. Decirles. Ok. Hacé algo con lo que yo quiero que. Pasarles. Justamente le tengo que pasar algo. Y ahora vamos a ver. Qué es lo que espera esta tool. Esta tool espera lo siguiente. A ver. Que lo pongo acá. Fíjense. Hay que pasarle el flag. Menos sub guión only. Y el dominio. ¿Sí? Entonces. Vamos de nuevo. A la consola. Entonces. Lo mismo que antes. Pero ahora le pongo así. Y le pongo redbull.com Enter. Y fíjense lo que pasa. Empiezan a llover los subdominios. Magia, ¿no? Y ahí terminó. Bueno. Este sería. El primerísimo paso. Bueno. El primer paso es registrarte en Integrity. O en HackerOne. O en Backlog. O en lo que sea. El segundo es elegir un programa. En este caso Red Bull. El tercero es leer bien todas las policies. Qué es lo que permite. Qué no me permite. Y el cuarto paso es ir a buscar los subdominios. Así que diríamos que el primer paso activo. Podríamos decir es este. ¿Se puede empezar por otro lado? Claro que sí. Pero para hacer una etapa de reconocimiento. Está bastante piola empezar a buscar subdominios. Bueno. Entonces tenemos una tool que nos está dando subdominios. Voy a agarrar uno al azar. Voy a agarrar por ejemplo este. Copio. Voy al navegador. Lo pego. No anda. Bueno. ¿Y no anda por qué? ¿Porque está queriendo conectarse por HTTP quizás? ¿Y quizás usa HTTPS? No. Bueno. Tampoco anduvo. ¿Y entonces qué? ¿Tenemos que empezar a probar manualmente. Uno por uno. El que anda. Y del que no. ¿Cómo hacemos? Para automatizar el proceso de saber. ¿Cuáles son los que andan y los cuáles no? Acá entra en juego nuestra segunda herramienta. Esperen que voy a leer un cachito el chat. Para ver si alguien nos está diciendo algo. HTTPX. Muy bien. Ahí se está adelantando la gente. Asset Finder está también en la tool. Me dice Leon. Buenísimo. Leon. No la había visto. ¿Es mejor GoBland a Python? No te sabría decir. Mirá. Yo te. ¿Por qué me quiero meter en ese terreno? Porque la verdad que yo no soy para nada desarrollador ni nada. Pero a mi entender. Por lo menos en Infosec. Te diría que GoBland es el nuevo Python. Porque las tools que están saliendo. Están saliendo todas en GoBland. Python es como que está quedando relegada. No digo que GoBland vaya a reemplazar en sí a todo lo de Python. Pero por lo menos para las tools que están saliendo para lo que es lo nuestro. Se están sacando muchas tools en GoBland. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido que Python. A mi entender. Y lo que escucho y lo que leo por ahí. Ustedes después me dirán su opinión. Bueno. Y está entrando Rust también. Sí. HTTP Proof es la que usa Lean. Y tenemos otra que es HTTPX. Por lo que me dijo Lean. En algún momento creo que le va a agregar HTTPX. O reemplazar por HTTPX. Y eso es UDOMINE que no andan. ¿Por qué te los muestran las tools? ¿Por qué? Porque ellos lo han consumido de algún lado. Por ejemplo lo han sacado de un buscador. No sé. Por ahí lo sacaron de un GitHub. Por ahí lo sacaron de Google. Etcétera. De un montón de servicios que nosotros podemos haber configurado. O que la tool ya por detrás consulta. Y eso no es garantía de que funcione. Porque puede haber quedado indexado. Puede que en algún momento eso debe haber estado funcionando. En algún momento. Debe haber tenido algo. Pero hoy en día. Puede ser que el servicio que tenía eso por detrás. Esté apagado. Yo puedo tener registrado mi subdominio. Alan.elmago.com.ar Lo puedo tener registrado. Y puedo prender el servicio HTTP en el 80 y en el 443. Y digo me voy a dormir y apago los servicios. Y ustedes cuando se vayan a querer conectar a alan.elmago.com Van a ver que no hay nada andando. ¿Y qué quiere decir? Nada. Quiere decir que en ese momento no hay servicios escuchando. En ningún puerto de los que están tratando de conectarse el subdominio. Puede estar sirviendo otro servicio que no sea HTTP. Exacto. Eso es otra de las patas que vamos a hacer en Recon. Que creo que hoy ya no vamos a llegarlo a ver. Pero es la parte de port scanning. ¿No? Hacer un escaneo de puertos. Porque puede ser que esté corriendo el servicio HTTP en un puerto que no sea los convencionales. Bueno nosotros como administradores. Podemos decir que el puerto HTTP sea el 5042. En vez del 80. Ustedes saben que convencionalmente. El puerto 80 es HTTP. Y el 443 es HTTPS. Pero ustedes pueden decir que el HTTPS es el 5043. Y el HTTP es el 5042. Y entonces ¿Cómo hacemos? Bueno ahí viene la parte de escaneo de puertos. Entonces yo descubro que el 80 y el 443 no están prendidos. Pero descubro un puerto que es 5042 y un puerto que es 5043. Me conecto y veo que hay ahí. Y bueno puede ser que encuentre que sea un servicio de HTTP. Entonces o simplemente se compra el dominio y se deja usar. Exacto. Bueno después vienen los subdomain takeovers ¿no? Que fue una vulnerabilidad furor el año pasado y el anterior. En donde se empezó a hacer takeovers de subdominios abandonados. En donde la empresa tiene esto, deja de utilizarlo. Bueno, no configura el DNS como debería. Y pasa esto de que uno puede robarse el subdominio. El escaneo de puerto que dice que el servicio está corriendo. El escaneo de puerto te dice un montón de cosas. Enmap es la... Creo que viene... Están a la par. Enmap con Burp ¿no? Enmap para infraestructura y Burp para lo que es web, APIs y mobile. Pero enmap es como la herramienta. La herramienta. Una de las cosas que nos... Justamente hay una actualización. Estaba leyendo nuestro amigo Dragon Shark. Que está cumpliendo años. Le mandamos un fuerte saludo a nuestro amigo Dragon Shark. Que está cumpliendo años. Y estaba leyendo en el blog de él que hay una actualización de enmap. Y una de las cosas que nos dice enmap son los puertos que están abiertos. Y en esos puertos nos dice que servicio está escuchando. Porque una cosa es como dijimos el número de puerto. Y otra cosa es el servicio que está corriendo detrás de ese puerto. Entonces enmap nos dice en el puerto número tal hay a la escucha un FTP. Hay un HTTP. Hay, no sé, un servicio de VPN. ¿Qué sé yo? ¿Mabo tirale una consulta donde ese dominio puede...? Sí, capaz que justo sale un subdomain takeover en vivo. ¿Se puede hacer con cualquier subdominio lo del subdomain takeover? Sí. Hay tools automatizadas para correr, para hacer lo del takeover. ¿Se puede hacer con cualquier subdominio? Sí. ¿Se puede hacer con cualquier servicio? No. Depende de dónde esté alojado ese servicio. Depende de dónde estén. Por ejemplo, con AWS se puede. Ahí, miren, les voy a pasar una página que está muy interesante. Can I take over... Me imagino que los que conocen la vulnerabilidad saben de qué página estoy hablando. A ver, ¿les estoy compartiendo el navegador? No. Esta. Anótense esta página. Se las tiro ahí en el chat. Ahí está. Mira, miren esto. Es súper interesante. Te va a decir una lista de servicios y cómo reclamar esos subdominios que tienen justamente los problemas con los registros de DNS. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar AWS S3. Cuando nosotros entramos, supónganse que yo acababa de entrar a ese dominio de Red Bull y lo que veía en pantalla era que me decía este mensaje de error. Eso ya nos está indicando de que probablemente podamos hacer un subdominio de Red Bull. Fíjense que acá dice que es vulnerable porque este error es específico de AWS S3. Y me está diciendo que es un error que me está diciendo que es justamente vulnerable. ¿Qué es vulnerable? Que ese S3, después googleé en lo que es, pero es básicamente un espacio que nos da Amazon para poner archivos estáticos. Por ejemplo, se suele usar mucho para poner JS o cuando hay un upload de cosas de usuarios se guardan en esos buckets. Pero básicamente nosotros lo que entendemos cuando encontramos esto es que la compañía registró ese nombre en Amazon y en algún momento lo dejó de utilizar. Entonces, el nombre quedó registrado, pero los registros DNS no están apuntando a ese nombre que está registrado. Entonces, ahora nosotros vamos a Amazon, reclamamos ese nombre y le apuntamos nuestros DNS y ahora somos dueños de ese subdominio. Entonces, vamos a poder decir que create.redbull.com nos va a llevar a una página que es nuestra y va a mostrar hola soy el mago. Y entonces va a ser un subdomain takeover. Acá van a tener una lista de todos los servicios que ofrecen justamente alojamientos en la nube. Y cuáles son los mensajes de error que se van a encontrar ustedes que les va a crear la sospecha de que pueden hacer un takeover a esa aplicación. Fíjense que hay algunos casos que dicen que están en estudio, todavía no se sabe. Hay otros que directamente ya te dicen que este servicio no es vulnerable. No te mates buscando porque no es vulnerable. Pero hay un montón que como verán, sí son vulnerables. Hay herramientas que están automatizando esto. El amigo Today is New es una de las vulnerabilidades que más reporta. Así que eso un poco te la baja, ¿no? Que el tipo esté escaneando internet justamente haciendo takeovers masivamente. Pero bueno, eventualmente a alguno se le puede escapar. Ese template para Nuclei te dice si tenés alguno en la lista de subdominios. Mira, buenísimo el dato que nos están pasando ahí en el chat. Sannec. Hay un template para una tool que se llama Nuclei. Que les recomiendo. Que después en algún momento podemos verla. Yo había quedado a hacer una review de esta tool. La estuve probando, me gustó bastante. Así que en algún momento podemos hacer una hacking ahí hablando sobre esta tool. Y ahí nos pasan un template que vos le corres a un listado de subdominios. Y te dice si alguno es vulnerable. Está buenísimo. La voy a probar después. Digitano sean vulnerable. Domain use. Do names that will not recommend. Ponerle que encontrás un sub en esa situación. Concretamente, ¿qué haces a continuación? Bueno, es una parte que tenés que realmente hacer el takeover y pagar. O sea, tenés que estar muy seguro de que vas a obtener el bounty, ¿verdad? ¿Por qué decís de pagar? Me imagino que la mayoría de los servicios estos son gratuitos. Yo tengo un takeover en Heroku. Fíjense que Heroku dice que está como en caso de estudio. Sin embargo, yo tengo un takeover en Heroku. No en el plan de Backwanties, sino en el plan de Pentest para un cliente. Así que nada. Espérenme que pongo musiquita de nuevo que se nos terminó. Entonces, ¿qué hice? Encontré un error justamente que decía no such app. ¿No? Entonces dije, esto puede ser vulnerable a un takeover. Entonces, ¿qué hice? Me registré en Heroku. Es gratuito el servicio. Y me registré con el subdominio del cliente. Entonces, me dejó. Ahí ya un warning. Y cuando me dejó, le apunté. Me creé una aplicación. Le apunté los DNS para que vayan a mi aplicación. Entonces, cuando vos ponías el subdominio de mi cliente. Veías mi aplicación. ¿Está? Porque yo en Heroku había configurado los DNS y todo para que apunten a ese subdominio. Entonces, le hice un takeover a través de ese servicio. Básicamente así funciona. ¿No tenés que registrar el dominio? ¿No? Claro. Ahí como nos dicen. El dominio ya está registrado y es libre. Esa es la gracia del takeover. El dominio es de Red Bull en este caso. Ya lo tienes Red Bull. Entonces, vos se lo estás robando. Porque no le estás robando el dominio. Ahí está el truco de esto. Vos le estás diciendo a los DNS que... ¿A dónde tienen que ir? Los DNS son los que marcan la ruta, ¿no? O sea, porque uno no escribe en IP. Sabemos que detrás de todo esto no hay Twitch.tv. Hay un número IP. Hay una dirección IP. Pero como somos seres humanos y nos cuesta pensar en números. Y es más difícil. Es más fácil acordarse de palabras. Entonces, ahí los DNS nos vienen a resolver la vida. Gracias a Dios. Entonces, el truco es este. El dominio, el subdominio en este caso, está registrado en el ente que registra los dominios a nombre de Red Bull.com. Hasta ahí está perfecto. Ahora, para que funcione, le tenemos que decir a la internet. Le tenemos que decir, cuando alguien ponga create.redbull.com, llévalo a tal dirección IP. O llévalo a tal lado. Y mostrarles este contenido que está corriendo acá. ¿Está? Así es como funciona. Entonces, nosotros no vamos a ir a la compañía, al ente. Por ejemplo, a nick.ar, que es el ente argentino que da de altos dominios. Subdominios, dominios. No vamos a ir a nick y vamos a decirle, che, dame create.redbull.com, que en realidad es mío. No, eso no lo podemos hacer. Eso ya no sería una vulnerabilidad. Sería una catástrofe que pasen esas cosas. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir al servicio donde están registrados con ese subdominio. Supónganse que create.redbull.com lo tenían registrado en Amazon. Entonces, en Amazon tienen un servicio que están alojando archivos. En Amazon AWS. Y les dicen, le ponen los DNS de Amazon para que justamente terminen la gente, cuando entre a create.redbull.com, vayan al servicio de Amazon. Entonces, nada, lo único que hacemos es registrarnos en Amazon y les decimos que este subdominio es nuestro y le cambiamos los DNS por el de un servicio propio nuestro. Hacemos un subdomain takeover, pero en realidad es cambiar los DNS por los propios nuestros, porque ellos han dejado esto olvidado en la plataforma. Y si Red Bull se aviva y da de baja el dominio, el subdominio, perdón, y bueno, perdimos. Es que es lo que tienen que hacer. Si es un subdominio que ellos no están utilizando, lo tienen que dar de baja. O darlo de baja. A ver, no hace falta darlo de baja. El subdominio lo pueden seguir teniendo. Lo que tienen que dar de baja es el servicio que tienen contratado en este caso, supónganse, en Amazon. Tienen que decir, esto no lo estoy usando más, me doy de baja acá, limpio todo, saco los DNS, los DNS no están apuntando más a Amazon, y chau. Entonces, en todo caso, vos entrarás a create.redbull.com y no ves nada. Chau. Ahora, si en create.redbull.com te lleva a los DNS de Amazon, de AWS, S3, y bueno, ahí es el problema. Cuando los DNS están apuntando a una dirección, pero en esa dirección, en ese bucket, no está, está libre. No sé si se entendió muy bien. Pero les dejo este recurso para que lo lean. Pero básicamente entiendan que nosotros no estamos haciendo el takeover del subdominio en sí. Sino del, ¿cómo se llama? De la plataforma que está esperando, que está alojando el contenido de ese subdominio. Bueno, nos fuimos por las ramas al final, che. HTTP.x. Esto les quería mostrar. Tool. A ver. Acá. Bueno. Entonces, antes les decía. Antes les decía. Tenemos un listado y no sabemos cuál responde o cuál no. Podemos probar a mano, como hicimos recién. Podemos tirar un escaneo de puertos a estos dominios. Podemos hacer muchas cosas. Pero una de las cosas que más rápido se me ocurre a mí y que generalmente yo hago. Es tomar esta lista y pasarla por una herramienta que rápidamente nos diga si tiene servicios HTTP prendidos y escuchando. Entonces, una de las tools interesantes se llama HTTPX. Y fíjense que es bastante rápida. Está escrita en Go, en GoLand. Y justamente tiene varias funciones. Todas tienen que ver con lo mismo. Y nos va a decir si hay justamente servicios HTTP prendidos. Algunas de las cosas que nos va a decir, nos puede decir el título del sitio web. Por ejemplo, en este caso nos diría GitHub Project Discovery. Entonces, ya nos muestra en la consola el título de la página. Si es que encuentra una aplicación. El content length, o sea, el tamaño del paquete de la respuesta que está recibiendo. El status code, muy importante. Saber si nos está respondiendo con un 200, con un 300 algo, 301, 302. Con un 403, con un 404. En fin. Pero vamos a ver lo básico. Podemos decirle los puertos. Podemos, nada, con lo de los puertos está interesante también jugar. Pero vamos con lo básico. Como para que entiendan por ahí el concepto. Después les dejo la idea para que jueguen ustedes. Tengo que mostrarles la consola. Ahí está. Bueno, primero que nada tenemos que instalarlo. Yo no lo tengo instalado. Pero me imagino que es muy sencillo. Ahí mismo en el GitHub está como instalarlo. Pero básicamente la línea es esta. Así que aguardamos un toquecito que se instale. Consulta. Como siempre, si eso lo haces dentro de un programa es legal. Pero si lo haces en una página fuera de un programa es ilegal. La de obtener los subdominios, no te sabría decir. Pero me parece que no es ilegal. Porque es información pública. Es justamente hacer OSINT. ¿No? Es consultar fuentes abiertas. Así que no debería ser ilegal. No soy un especialista. No soy abogado. Pero de pronto no me parece que sea algo ilegal. Porque no estamos haciendo ninguna acción intrusiva. Estamos consultando información que es pública. No estamos atravesando ninguna barrera ni ninguna cosa rara para obtener subdominios. Distinto sería ya hacer un escaneo de puertos. Eso ya sería por ahí distinto. Pero obtener subdominios. Lo del takeover. Sí, lo del takeover es ilegal si no tenés el permiso. Bueno, ahora me... ¿Qué sé yo? No sé. ¿Alguno se anima a contestar si es legal o ilegal? Porque sí. En realidad... Creo que están como ahí en una delgada línea. Es ilegal, dice Lean. Yo te entiendo, Lean. Es ilegal, sí. Pero en realidad... En Amazon... Si yo me registro en Amazon y pongo que soy otro... Sí, quizás es como suplementación de la identidad. Sí, pero yo no estoy entrando... No estoy accediendo a ningún archivo de la compañía. Yo solamente estoy redirigiendo al público que va a entrar a ese subdominio... A que vea contenido mío. Sí, obviamente es bastante crítico. Porque yo si lo hago con fines malvados... Podría estar haciendo un phishing. Y todo el mundo estaría creyendo que estaba entrando a Red Bull. Porque de hecho están entrando a Red Bull. Pero estarían viendo contenido mío. Entonces, sí. Bajo ese punto es ilegal porque estoy suplantando la identidad. Así que creo que la figura legal sería suplantación de identidad. Sí, sí, Lean. Tenés razón. Estamos usando el dominio de otro. Es suplantación de identidad. Tampoco es ético. Que es distinto. Exacto. Concuerdo. Si Amazon lo permite, es un bache legal, creo. Es un tema para discutir. La verdad que es un buen topic el que tiraron. Porque no estoy entrando activamente en algo de la compañía. No es lo mismo que explotar un cross-site o que explotar una inyección. Es un gris para mí. Yo creo que viene el problema, sí. La tipificación legal acorde al país, obviamente. Pero yo creo que viene más que nada por el hecho de suplantar la identidad. Yo estoy haciéndole creer a la gente que yo soy Red Bull. Y yo no lo soy. Entonces creo que el problema legal puede venir por ahí. Sí. Pero bueno. Por la duda no lo hagan. No lo hagan si no es en un programa de Backwanti. O que los hayan contratado para un Pentes. Bueno. Ya tenemos instalado esto. Entonces. Punto barra. HTTP. X. Listo. Perfecto. Ya sabemos que funciona. Bueno. Algo que no hice en el paso anterior. Que es importante hacerlo. Vamos a volver a tirarlo. Entonces. Asset Finder. Subonly. Redbull.com. Vamos a pasar la salida de este comando. Saben que con el Pipe. Pasamos la salida de este comando. Al comando siguiente. Y le vamos a decir que. Se lo tire directamente. Al HTTPX. ¿Qué pasa? Yo podría hacer un paso intermedio. Que sería muy importante. Y sería muy útil. Sí. Podría directamente decirle. Que esto me lo guarde. También podemos hacer piquito. O el menor. Perdón. El mayor. A un TXT. O podemos hacer. T-A. Que me va mostrando en pantalla. Lo que va abordando. Y podemos ponerle. Salida. Redbull. Redbull. Punto TXT. Entonces. Si no la pifié. Pero ojo. Legal o ilegal. No es solo el robo de información. Si no la interaccionan con activos propios de una empresa. Muy bien dicho. Lean. Es verdad. Es por lo que digo. Básicamente te estás haciendo pasar. Por otra persona. Por otra. En este caso. Por una empresa. Así que sí. Sí, sí. Coincido. Es verdad. Bueno. Entonces. Ahora tengo. Un archivo TXT. Estoy mostrándoles la pantalla. Ah. Lo que pasa es que no se está viendo. Porque está mi camarita ahí abajo. Guárdenme. Un segundito. O hacemos así. Y lo subimos. Ahí está. Fíjense. Salida. Y si no. Ahí está. Si no. Espérenme que configuro. Porque todo se va a ver de ese lado. Y va a ser muy molesto. Entonces. Denme un segundo. La cámara. Y el chat. El chat lo movemos. Un poquitillo. Para aquí arriba. Acá hay otro chat. No sé por qué. Se ve doble. Y la cámara la ponemos aquí. Y entonces ahora. Vamos a andar mejor. Y el Twitter del mago. También lo mandamos para acá. Chao. Bueno. Perfecto. Bueno. Entonces. Ahí tenemos un archivo. Salida. Redbull. .txt Vamos a ver qué es lo que tiene. Con el comando cat. Vemos el contenido de los archivos. Y vemos que tiene. Los subdominios que acabamos de encontrar. Con la herramienta. Asset Finder. Entonces. Ahora. Lo que queremos saber. Es cuántos de esos subdominios. Tienen servicios HTTP. Que están andando. Entonces. ¿Qué hacemos? Hacemos el cat. Y se lo pasamos. La salida. Del cat. O sea. Esto que estamos viendo en pantalla. Se lo vamos a pasar como entrada. A la otra herramienta. Al HTTPX. Y fíjense. Ahí ya está actuando. Y ya me está convirtiendo. Fíjense. Adelante de todo. Ya me está poniendo HTTPS. O en algunos casos. Me está poniendo HTTP. Según. Encuentra el servicio HTTPS. O HTTP. Prendido. Esto puede obviamente demorar más o menos. De acuerdo a la cantidad de servicios que vaya encontrando. Esto es como lo más básico. Ahora vamos a ver que le podemos agregar un par de cositas. Para hacerlo más interesante. Pero cualquiera de estas que yo agarre. Ahora. Va a funcionar. Yo ya sé que hay algo detrás de esto. Después puede ser que sea una redirección. Puede ser que termine en un 404. Puede ser que termine. No sé. En un 200. Que no me muestre nada. Que sea una pantalla en blanco. Pueden ser muchas variantes. Pero. Ya sabemos que hay un servicio HTTP. A la escucha. Entonces bueno. Ya es un gran paso. Un gran paso para el hombre. Un pequeño paso para el hombre. Un gran paso para la humanidad. Vamos a darle unos segunditos más. Y si no lo cortamos. Mientras tanto podemos ver. En el. En esto. Como se usa. Por ejemplo. Le podemos decir la cantidad de threads. O sea le podemos aumentar. Por defecto lo tira con 50 hilos. Pero le podemos decir que lo lleve a 100. Entonces la herramienta va a correr. Al doble velocidad. Le podemos indicar los ports. Y esto es muy interesante. Porque yo no sé. Por defecto. Qué puertos prueba. Me imagino que debe probar los clásicos. 443. 80. Probablemente pruebe. 8443. 9443. 8080. 8181. Que son los puertos HTTP más comunes. Pero uno podría indicarle. Con este flag. Menos ports. Toda la cantidad de puertos. Que hay para probar. Y acá. Les voy a mostrar un truco. Les voy a mostrar este truquillo. Que me gusta a mí. Aquatone es otra herramienta. Que después vamos a ver. No creo que hoy. Lo veremos en la parte 2. Fíjense que yo hoy. Hablaba de hacer una parte 1 de Recon. Porque vean que lleva tiempo. Instalar. Quiero que sea bien desde cero. Desde la instalación. Hasta la ejecución. Bueno. Aquatone. Ah. No les estoy mostrando la pantalla. O sí. Ah sí. Les estoy mostrando la pantalla. Bueno. Aquatone es para sacar fotos. Screenshots. De las cosas que van saliendo. De los subdominios. Y de los servicios. Que nos van encontrando las tools. Entonces. Nos evitan un montón de cosas. Es como una automatización. Pero ¿por qué les estoy mostrando esto? Ya van a ver. Me imagino que lean. Sabés por qué estoy mostrando esto. Porque justamente estaba hablando. De la parte de puertos. Y fíjense. Fíjense qué hermosura. El trabajo que nos hicieron los amigos de Aquatone. Justamente ellos tienen un menos ports. Como tenemos en la otra herramienta. Como tenemos en la que estamos usando ahora. HTPX. Y entonces. Aquatone vos le podés decir menos ports. Y le pasás los puertos. Como en las herramientas que estamos usando ahora. O le podés pasar la palabra small. Medium. Large. O Xlarge. Entonces si vos le pasás la palabra small. Automáticamente sabe que va a probar en el 80 y en el 443. Pero si vos le pasás large. Va a probar en todos estos. Y si vos le pasás Xlarge. Va a probar en todos estos. Entonces vos te evitas tener que escribir todos estos. ¿Sí? Y eso es interesante. Entonces. ¿Por qué los traje hasta acá? Porque yo lo que hago. Si quiero garantizarme un mejor resultado. Es me escupio todos estos puertos. Que acá los amigos. Ya tomaron el laburito de anotar. Cuáles son los puertos HTTP más conocidos. Y me los robo. Me los llevo prestados. Para otra tool. En este caso. HTPX. Bueno. Acá ya tenemos la salida. Como un nabo. No la guardé en ningún lado. Así que la vamos a perder. Después la tiramos de nuevo. No pasa nada. Pero entonces acá con menos ports. Menos ports en plural. ¿No? Sí. Menos ports. Y fíjense que acá le pasás con. No estoy mostrando. No estoy mostrando. Pero fíjense que le pasás con el. Acá. Ahora sí estoy mostrando. Menos ports. Y le paso así. Entonces ya me robé los puertos. HTP más comunes. De otro lado. Y listo. Y se lo puedo pasar así a la herramienta. Y creo que la herramienta ya tiene un flag. Para pasar el output. Me parece. A ver. Veámoslo juntos. O si alguno en el chat. Ya sabe que tira ahí. Cuál es. Cómo es para sacar la. El output. Output. Sí. Se puede hacer con un sort. Y sacar los duplicados. Que en realidad no son duplicados. En realidad. Lo que te saca la tool. Esa te dice. Mirá. En el HTTPS. Encontré que el subdominio tal. Está. Hay un servicio que está funcionando. Y en HTTP también. Muchas veces. La mayoría de las veces. HTTP y HTTPS. Nos va a llevar al mismo servicio. A la misma aplicación. Pero muchas veces no. Muchas veces. HTTP. Está. Justamente a la escucha. De un puerto. Que puede ser el 80. Y HTTPS. Puede ser el 443. Y probablemente. Sean dos aplicaciones diferentes. Entonces. Ojo con eso. Ojo con ver. HTTP. Y HTTPS. Y que sea el mismo subdominio. Y pensar que es la misma aplicación. Ojo. Porque puede ser. Que no. Pueden ser que sí. Si yo pongo HTTP. Punto. Dos puntos. Doble barra. www.google.com Voy a ver lo mismo. Que si pongo HTTPS. Dos puntos. Doble barra. Triple doble. Punto. Google. Punto com. ¿Por qué? Porque ellos tienen. Es el mismo servicio. Corriendo para todo. En realidad. Hacen como una redirección. Para que siempre. Vaya por HTTPS. ¿No? Pero. Pero yo podría tener. Una aplicación totalmente diferente. Corriendo solamente en HTTP. Y que sea una aplicación. Totalmente diferente. A la que esté en HTTPS. S. Y pasa eso. Entonces. Ojo con creer que son duplicados. Entonces. Es importante. Si. Puedo usar el piquito output. También puedo usar lo que hice yo antes. Del pipe T. Menos A. Pero creo que esto tiene. Un. Una salida. Me imagino. Me parece. O no. Me parece. Me parece. No. A ver. Output. 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 Acá no. Acá. Menos O. Con menos O. Es el archivo que. Me lo va a guardar. Y si yo en vez de menos O. Le paso. Menos J. Json. Me guarda en formato Json. Y si no se lo paso a un Json. Me lo va a guardar como un TXT plano. Entonces. Podemos volver a. A la consola. A ver. A ver. Tiki. Acá. Y. Menos O. Punto barra. Salida. Vivos. Punto TXT. No lo deben estar viendo. Porque está. Mi carita. Mi caripela. Pero. Ahí está. Ah. Está agrandado. Bueno. Pasa que. Se va a correr todo. Pero a ver. Fíjense. Menos O. Punto barra. Para decirle que es en el directorio actual. Y. Salida. Guión bajo vivos. Punto TXT. Para ponerle un nombre identificador. A ver si lo achico. Lo que pasa es que si lo achico. Bueno. Ahí se ve. Para que entre todo en pantalla. A ver. O lo ponemos acá arriba. Modificando la escena en vivo. Bueno. Chau mi carita por un rato. Para que se vea esto. Entonces corremos. Y. Ahora. Está buscando. Y fíjense que me tira al final de todo. Dos puntos ochenta. Y después por ahí va a aparecer algún que otro puerto distinto. Me imagino. Y esto me lo va a estar guardando en un archivo TXT. Fíjense que por ahora hicimos muy poco. Pero. Es un gran paso. Realmente. Porque acá. Empiezan a salir cositas interesantes. ¿No? Ya les digo. Yo solamente. Ayer. De hacer esto. Y después de revisar a mano los resultados. Encontré un CBE de un RC. Una vulnerabilidad crítica. Así que. Tiene un porqué. Hacer esto. Entonces. Demole un tiempito. Este probablemente tarde más. Porque fíjense la cantidad de puertos que yo le pasé. Mientras tanto. A ver si hay algún. Alguna cosa en el chat. Hay otra tool que se llama HTTP Prove. Que antes se usaba mucho. Pero creo que HTTPX. Le vino. La vino a mejorar. HTTP Prove. Porque tiene. Varios flags. Por ejemplo. Lo del título. Entonces ya. Automáticamente. Podemos ver el título. Al toque. Podemos ver. El status code. Esa es una de las cosas que más me gustan. Porque ya automáticamente. Vemos. Ahora lo tiramos. Ahora cuando termina esto. Lo tiramos con. Con un par de flags. Más. Completas. Para que vean de lo que le hablo. Pero creo que es súper interesante. Esas flags. Porque así a ojo. Ya podemos ver. Si hay un par de 200. Que son por ahí. Los que más nos interesan. O los 403. O demás. Bueno. Eso justo lo hablaba. Con los chicos. Que tenemos un grupo. Ahí. Lo del RCE. O si me lo tuve que demostrar. O lo tomaron de una. En el caso del RCE. Que encontré. No lo pude demostrar. Porque era. Había que estar autenticado. En la plataforma. No era un RCE. Que vos pudieras hacer. Sin tener. Usuario. En la plataforma. Vos tenías que tener un usuario. No importa. El privilegio. Que tenía ese usuario. Podía ser un usuario. De bajos privilegios. Pero finalmente. Tenías que tener un usuario. En la plataforma. Y después. Corrías un exploit. Que es público. Y obtenías. Bueno. El RCE. Podías ejecutar ya. Comandos. En el. En el servidor. Entonces. Mandé. El reporte. Diciéndoles. Muchachos. Ustedes tienen esto. Que está desactualizado. Es vulnerable. A este CVE. Les pasé el CVE. Les pasé el exploit. Para que vean. Que justamente. El exploit. Estaba escrito. Para la versión. Que ellos estaban corriendo. De ese software. Y les dijeron. Por políticas. Del programa. De Bacuanti. Las pruebas. De fuerza bruta. Están. Están excluidas. No están en SCOPE. Ustedes se van a fijar. Que siempre. En las policies. Les diría. Que en un 98%. Todo lo que es fuerza bruta. Está fuera de SCOPE. Entonces. Les dije. No. No pude. Les dije. La vulnerabilidad existe. No la puedo demostrar. Porque necesito un usuario. Pero para ser un usuario. Tendría que hacer fuerza bruta. Y eso está por fuera de SCOPE. Entonces. Les dije. ¿Qué haría yo? Como un atacante real. Si esto no fuera por Bacuanti. Haría fuerza bruta. Para encontrar al menos. Un usuario válido. Y con un usuario válido. Lo escalaría. Y explotaría el RCD. Entonces. Ahora. Queda en mano de ellos. Dármelo por válido o no. Todavía no me lo dieron. Como válido. Mañana. El lunes que viene. Les cuento. Ah mira. Lea. Nos está pasando ahí. Una tool. Que promete ser más rápida. Que HTTPX. A ver. No la tenía. Vamos a verla. Esto va a demorar mucho. Me parece. Porque se me fue la mano. Con los puertos. Fíjense que todavía. Va por los 80. Ahora lo cortamos. Para ver un poquito más. Pero veamos esta. Que nos mostró. Acá. Uy. Esto no. Cámara. Acá. Mirá. Rust. Mirá que bueno. No la tenía. Acá. Acá. Fíjense que está haciendo lo mismo. Que hicimos nosotros recién. Hace en host. .txt. Debe tener. Con el time. Le tira cuánto tiempo tarda la ejecución del comando. Un truquillo. Muy bueno. Y tiene. Es Google. O sea. Tiene bastante cantidad. Miren. 6396 subdominios. En nada. En. En. En 7. En 7 segundos. Muy bueno. Aproximadamente. 914 hosts. Por segundos. Probó. Buenísima recomendación. León. Habrá que probarla. Che. Eso es lo que tiene. ¿No? Que todo el tiempo van saliendo nuevas tools. Nuevas cosas. Y la verdad es que. También hay que estar un poco corriendo atrás de la zanahoria. ¿No? Porque todo el tiempo están saliendo nuevas tools. Pero está buenísimo. Por suerte. Están saliendo todo el tiempo nuevas tools. Bueno. A ver cómo está esto. ¿Terminó? ¿O lo maté yo? No. Terminó. ¿Y por qué me mostró 80 nada más? Me parece que ya sé lo que pasó. Fíjense que hay un espacio después de la coma. Fíjense que hay un espacio después de la coma. Me parece que se cortó. Porque le pasé el espacio. Creo que es por eso. Por eso solamente buscó los 80 y no siguió con los demás. Me parece que si vamos a la documentación. Ports. Uy. Me fui a cualquier lado. Ports. A ver. Ports. 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 Claro. Fíjense que es sin espacio. Me parece que buscó los 80 y como después vio que había un espacio se pensó que no había más puertos para buscar y entonces por eso no siguió buscando otros puertos. Bueno. Mejor. Porque si no íbamos a estar una eternidad y yo les quería mostrar una última cosa antes de cortar. Que ya vamos 1 hora 40. Uf. ¿Cómo huela el tiempo viejo? Más cuando uno está entretenido haciendo cosillas. Dale después contar qué pasó. Es para tener en cuenta. Por eso digo que lo que dije al principio. Claro. Entender qué es lo que hacen las herramientas para justamente después elegir con cuál quedarse también, ¿no? Exacto. Para luego ver con cuál te quedas. Mira. Sin haberte leído. Y lo raro fue que aceptó el comando sin dar error. Sí. Sí. Es como que entendió que era solamente el 80 y después... Estoy seguro que fue eso. Estoy seguro. Porque yo ya de hecho lo he usado así. Pero bueno. Vamos con esto y vamos a mostrar algún flag más interesante. Por ejemplo, le vamos a decir... A ver. Yo tengo en un TXT anotado como lo tiro yo. Eh... Tiki, tiki... Ahí. Me lo copio del machete que yo tengo. Que es de... Tengo un machetito de cómo lo uso yo. Me va a dar el título de la página web, de la aplicación. El status code para ver si es un 200, un 300 algo, etc. Y el verbose que me lo va a ir mostrando en vivo. Eh... A ver si hay algo más. Yo creo que... A ver, a ver... Ah. No les mostré. Acá. Tenía el navegador en la pantalla. Entonces le pongo menos título. Menos status code. Menos verbose. Y... Eh... A ver si hay alguno más interesante para pasarle. Alguno que podamos aprovechar. Ah, el content length puede ser algo interesante. Podemos filtrar por status code para que me muestre solamente los... Eh... Los que nosotros querramos. Eh... Perdón. Con este machea el que querramos. Y con este no nos muestra los que... Los que machean con el 404 o 500. Eh... Nos puede mostrar el content type que también es interesante. El location. Bueno. El content... El CSP que está bueno también. Bueno. Hay un montón. Depende para lo que lo estén queriendo usar. ¿No? Pero... Vamos a mostrarlo con esto. Que creo que es bastante... Más que suficiente. Content length. Verbose. Y... Con menos O. Le vamos a decir... Salida. Red Bull. Eh... No. ¿Cómo era que se llamaba? Salida. Salida. Vivos. Punto. Txt. Vamos a pisar la salida. Y fíjense ahora. Cambia, ¿no? Miren cómo cambia. Fíjense que vemos pasar 404. Vemos pasar 200. Vemos pasar títulos. Que están ahí en azulcito. Ahora lo cortamos de última como para analizar rápidamente algunos casos. Como un machete en Txt. ¿No usas Notion? Sí. Eh... No lo tengo acá en la pantalla para mostrárselos, pero... Notion lo uso más como... ¿Vieron? Yo tengo publicada una checklist. Bueno, tengo como mis checklists armadas en Notion. Pero para los machetes rápidos de los comandos... Eh... Uso Hopling. Eh... Me parece Piola. Eh... Además también lo uso para... Para tener modelos de reportes de HackerOne, de Backcrowd. Porque como permiten Markdown, yo ya tengo algunos templates armados. Y después es... Nada. Copiar, reemplazar. Entonces uso Hopling. Que se actualiza todos los días. Hasta es molesto el tema de las actualizaciones, pero... Eh... Está... Está bueno. Entonces tengo una carpetita ahí que dice Tools. Y le pongo a los... A los Txt el nombre de la tool. Y... Nada. Tengo mis apuntes ahí... De cómo tirar cada tool. Bueno. Voy a cortar esto como para que analicemos un cachitín... Eh... Lo que salió. Bueno. Acá vemos 302. Quiere decir que es una redirección. 404. Quiere decir que la página esta no existe. No está encontrando nada. Vamos a ver si hacemos un cat de salida vivos.txt. Y ahí tenemos. Eh... Uy. No puedo ir para arriba. Claro. Vamos a hacer un nano. Salida. Vivos. Punto Txt. Eh... Oh. Claro. Acá el nano no lo voy a ver con colorcito. Mal ahí. Esto por el... Tmux. Cuando... Cuando quiero copiar... Me deja copiar. Pero si yo quiero scrollear para arriba. Como el buffer. Como que no... No tengo el buffer. A ver. Esperen que voy a cerrar. Acá. Y ahora voy a venir para acá. Y ahora estoy... Estaba parado en Go. Bin. Cat. Salida. Vivos. Y ahora voy a poder scrollear a mi gusto. Porque ya no estoy en Tmux. Eh... Shift. Control. Y flecha para arriba. Alto dato. Me tiraste. Shift. Control. Estoy en Mac. Me imagino que el control debe ser el command. Si bien tengo un control. Pero me parece que siempre se reemplaza por el command. Después lo voy a probar. Está bueno. Checklist. ¿Qué tenés? Tipo una metodología para testear. Sí. No es que la tengo abierta mientras testeo. Pero está bueno. Tenerla como referencia. Por si estás medio atascado. Y decís. Che. ¿Qué más puedo probar? O no se te cae una idea. ¿Qué puedo probar? ¿Por dónde puedo seguir? Entonces yo me creé una especie de machete. Que ahora se los voy a compartir. Hace rato que no lo actualizo. Desde abril. Ahora que veo. Muy mal por mí. Pero prometo actualizarlo próximamente. En donde ahí. Esta se lo pueden bajar. Y lo pueden importar a Notion. Notion ahora es gratuito. Está buenísima esta aplicación. Súper recomendada. Para tomar notas. Y tener checklist y demás. Se bajan eso. Se bajan las checklists. Que hice yo. Que subí ahí. Y la importan. A esta aplicación. Y van a tener. No sé si están viendo en pantalla. No. No están viendo en pantalla. Déjenme que se los muestro. Tiki tiki. Ah. Esperen porque lo abrí con otro navegador. Que vivo que soy. Vamos acá. Entonces. Fíjense que. Vamos a la checklist. Ah. No me deja acá. A ver. Ah no. Porque este es el zip. Qué tonto. Este es el. ¿Están viendo ustedes ahí? Sí. Bueno. Fíjense. Acá está la checklist. Entonces digo. Synth. Bueno. Buscar en Google. Bueno. Aprovechar los dorks. Yo les comentaba que justo en Red Bull. Había sacado algo con unos dorks en Google. Bueno. Toda la parte de Jordan. GitHub. Gitbot. Que es la herramienta que les hablaba hoy. Si ustedes después cliquean en. En el nombre de la herramienta. Los lleva al repositorio para bajarse la herramienta. Encontrar ACN. Que esto lo hemos hablado en alguna otra hacking night. Obtener dominios. Subdominios a partir del rango de IPs. Buscar subdominios. Y fíjense que acá hay unas cuantas herramientas para subdominios. Entre las cuales están. Asset Finder. Que es la que usamos hoy anoche. Entonces yo acá les dejo. Como una ayuda a memoria de cómo tirarla. Mínimamente. ¿No? Después tiene un montón de otras cosas. Pero como mínimamente cómo tirarla. En este caso combinado con HD Pro. Acuatón. Que es para esto de screenshot de webs. Deersearch. Que es para buscar directorios y archivos. En fin. Mucho. Así que les recomiendo que es como una especie de guía. Que yo armé en algún momento. Bueno. Vuelvamos. Y así ya le vamos dando un cierre a esto. Entonces. Acá. En el archivo que nos creó la salida. Tenemos. Por ejemplo. Copio. Este que es un 200. A primera impresión. Quizás los 200 son los que más nos llamen la atención. Porque son los que finalmente tienen una aplicación ahí. Que vamos a poder interactuar de una. Y fíjense el título. Red Bull App Administration. Bueno. Copiamos ahí. Y nos vamos al navegador. Y en el navegador. Vamos a ver. Fíjense el título. Red Bull App Administration. Bueno. No me esperaba ver esto. Y esto ya. Es raro. Estoy bien. Ojo. Estoy viendo la vista. Estoy cargando la vista. No quiere decir que ya esté adentro del. De hecho. Fíjense que dices. Tu sesión está expirada. No sé qué. Pero hay que ver si yo puedo llamar a estos endpoints. ¿No? Igualmente esto salió. Tremendo. Salió. Salió. Pero fíjense que esto. Salió así muy fácil. Así que esto. Seguramente. Si hay algo acá atrás. Ya está reportado. ¿No? Pero. ¿Qué haría ahora? ¿Qué haría? Bueno. Buscaría los JS. Que carga. Esta aplicación. Y muchas veces en los JS. Encontramos endpoints. Entonces. Ahí podríamos empezar a probar. Qué endpoint llama esta aplicación. Y por ahí muchos. Estén usados. Sin autenticación. Entonces. Nada. Sería para probar. Otra cosa que probaría. Eh. Sería. Fusear directorios. Si quieren. Y tienen. 10 minutos. Lo hacemos. Hacemos un fuzzing. De directorio. Ya que encontramos algo que parece ser jugosito. Eh. Miren. Manual lodging. Está para. Para pegarle una mirada. Está para pegarle una mirada. Production loaded. Bueno. Esto está para pasarlo por un burp. Para ver qué está haciendo por atrás. Para ver qué está llamando por atrás. Eh. Son todas cosas. Acá ya empieza la parte. Manual. De la cosa. ¿No? Eh. Un idware puede aparecer ahora. Justo. No antes. Ahora. Que ya tenemos una aplicación. Que empezamos a interactuar con la aplicación. Pueden empezar a aparecer estas. Estas vulnerabilidades propias. De lo que es web. Fíjense que tiene para importar datos. Nada. Eh. Hay que ver si esto me deja llamarlo. No me deja llamarlo. En fin. No me esperaba encontrar esto. Recién llego y ya están rompiendo todo. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué hace Gonza? Eh. Mirá que había. Y había subdominios. Y había. Y había. Y había. Y encontré justo. Uno que. Este lo vi. Hay otro de dev. Y. ¿Pudiste llamar algún. Algún endpoint? ¿Respondió algo por detrás? Miren. Como les decía. Hace un instante nada más. Salió muy fácil. Así que lo más probable. Es que si hay algo acá. Ya esté recontra reportado. Eh. Pero bueno. Nada. Eh. Medio loco. Bueno. Lo que a mí se me ocurriría hacer. Además de pasarlo por burp. Y buscarlo en los JS. A ver si hay endpoint para llamar manualmente. Es. Fusear directorios. Y para fusear directorios. Tenemos la herramienta de Mauro. Que es Dirsearch. O. Una que yo estoy usando mucho. Que se llama. Eh. F. Fuf. O. Fuf. ¿Cómo se pronunciará? Algún día me encantará. Entrevistar. A aquella persona que lo hizo. Para que me diga. ¿Cómo se pronuncia? Eh. Y bueno. Vamos a la herramienta de por sí. Hacemos. Fusing. Y. ¿Cómo se instala esto? Acá. GoGet. Fíjense que todo esto es muy fácil de instalar. Así que. Piola. No perdemos tiempo. Con dependencias. Eso creo que también es una ventaja por sobre Python. Súper ventaja. Que con Python tenemos que andar lidiando con dependencias. Que esto. Que el otro. Y acá. Se encarga todo. Por detrás. Nosotros no nos enteramos. Eh. Así que creo que es un repunto para GoBlan. Bueno. Vamos a instalarlo. Vamos a hacer un. Fusing rápido. De esto. Y nos vamos a dormir. O nos vamos a seguir hackeando. Pero cada uno en su casa. Bueno. A ver. Eh. Les tengo que. Mostrar. Esto. Acá. Instalamos. Oh. Estoy cansado. ¿Hay alguien mirando todavía? Sí. Mira. Hay gente. Che. ¿Me explicas un toque lo de los endpoints? No comprendo bien a qué se refiere. Los endpoints. Nosotros decimos endpoints. Ah. A lo que yo dije. Lo de enumerar endpoints a través de los JS. Sí. Un endpoint puede ser la llamada a un. A un. A una acción. Por ejemplo. Si esta aplicación que acabamos de encontrar. Por detrás. Llama a una API. Son las acciones. Eh. Qué grande. Sepa. Estás ahí viejo. Abrazo grande. Eh. Son las acciones que está haciendo la aplicación por detrás. Interactando con la API. Uno dice endpoints convencionalmente. Debe tener. Podemos decir. Son las acciones. ¿No? Las acciones. Eh. Me colgué con Masterchef. Bueno. Está bien. Eh. Mientras no sea con Tinelli. Eh. Son las acciones que va haciendo la página. Con una API. Por ejemplo. ¿No? Entonces yo a eso. A eso le llamo endpoints. Eh. Entonces. En los JS. En los archivos de javascript. Muchas veces. Te. Están ahí. Los endpoints. Las acciones. De la API. Entonces. Con solo buscarlo. Nosotros podríamos. Saber cómo llamar. A ese método. A ese endpoint. Eh. Y ya está. Acá cocinamos otras cosas. Claro. Acá. Acá. Acá se cocina la papa viejo. Llegué tarde. Espero que haya quedado más claro el concepto de lo. A lo que me refería. De buscar endpoints. En un archivo JS. La tool de Lean. Tiene automatizado eso. ¿Ya hackearon? Bienvenido parce. Ya te mandé feliz cumpleaños en vivo. Pero te lo digo ahora. Que ya. Llegaste. Así que feliz cumpleaños. Todo. Diciéndole feliz cumpleaños en el chat ahí. A Dragon Heart. Que en Colombia todavía es el cumpleaños. Acá en Argentina ya no. Pero allá sí. Esperemos que haya pasado un buen cumpleaños. Que no haya sido malo por el tema de la cuarentena. Aunque me parece que allá no están encuarentenados. Así que esperemos que haya estado lindo el cumpleaños. Bueno parce. Bueno parce. Mira te sorprendo. Hice un poco de Recon. Muy sencillo. Mostrando cómo instalar herramientas. Mostrando ejecuciones básicas. De herramientas bastantes. Que utilizamos a diario. Y en la salida del HTPX. El primero que agarré totalmente al azar. Me encontré con un panel de administración. Y justo lo estábamos por empezar a ver con los chicos. Y yo decía que bueno. Una de las cosas que a mí se me ocurriría. Es buscar en los archivos JS. Para ver si hay endpoints. Llamadas a la API que podamos hacer. Además de pasarlo por burp. Y ver si está llamando a algo. Y ahora lo que iba a hacer. Es mostrarles la instalación de FFAF. Para hacer un poco de fassing en directorios. Y con eso cerrar la noche. Super se pasó. Buenísimo parce. Buenísimo. Me alegro mucho. Bueno. Entonces esto ya terminó. La instalación. Sí. Ya terminó. Buenísimo. Ahí. Ya está. Entonces. Tenemos esto andando. Vamos a chequearlo. Perfecto. Ya está andando. Fíjense que es muy fácil la instalación. De las tools en Golan. Estoy chocho por eso. Bueno. Acá vamos a recurrir a diccionarios. Porque para hacer fusing, fassing, fusing. Tenés como hacer fuerza bruta en directorio. ¿No? Y para eso. Cuantos mejor diccionarios tengamos. La clave del éxito va a recibir en esos. Y para eso hay un lindo repo. En GitHub. Que se llama seclist. Que acá los amigos que están en esto ya saben de qué estoy hablando. Para los que recién están comenzando. Este es un repo para tener ahí en estrellita. Siempre. Y en seclist tenemos categorizado de acuerdo a los tipos de diccionarios que necesitemos. Por ejemplo. Si yo quiero hacer discovery. Podría buscar por file system, infraestructura, web content. En este caso yo voy a buscar por web content. Y fíjense la cantidad de diccionarios que tenemos. Uno de los que yo uso muchas veces es este. Que es uno que venía con una tool que ya quedó viejita. Que era el Deerbuster. Este venía por defecto con el Deerbuster. Bueno, estos. Todos estos. Pero el Medium era como el tamaño justo. Pero hay muchos copados. Hay un... A ver... Hay unos de JSON HADICS. Que están buenísimos. Y no sé si están acá. Pero bueno. Para fines prácticos. Hoy vamos a utilizar este. Después búsquense los de JSON HADICS. Que me parecen que están muy piolas. Deben estar acá seguramente. Así que después revísenlos. Si alguno quiere comentar ahí en el chat. Cuáles son los diccionarios que utilizan. Ahí están. Ahí buenísimo. Ahí nos están poniendo en el chat. Buenísimo. Yo voy a usar este como para... Total es para mostrarles rápidamente. De qué se trata esto. Entonces me voy a bajar con WGET. Este diccionario. Yo después esto me lo armo en una carpetita. En que le pongo diccionarios y los categorizo. O me clono el repo de SECLIST y listo. Debe ser gigante igual. Pero bueno. Ahora me bajo este solo para mostrarles. Y chau. Entonces. Esto. Le digo. Menos W. Le indico el diccionario. El diccionario es el que me acabo de bajar. Es este. Entonces ya le digo que le voy a pasar este diccionario. Y con menos U. Le digo la URL. ¿A qué se le voy a pasar a este? Ah, perdón. No les estoy mostrando la consola. Mala mía. Y entonces ¿a qué se lo voy a pasar? Bueno. Se lo voy a pasar a esto que acabamos de descubrir. Esperen que os voy a sacar la cámara. Ahí está. Y entonces. Y entonces. Acá al final le tenemos que indicar con este flag donde va a fusear. Con el barra FUS sabe que va a probar ahí. Todo lo que tenga en el diccionario. Eso es lo mínimo que necesitamos para tirar esta herramienta. Después tiene un montón de tuneos. ¿Cómo lo tiro yo? Les muestro rápidamente lo que estoy usando ahora. Yo le agrego generalmente un AC. Que es una autocalibración. ¿Qué pasa? Muchas veces hay páginas que nos van a dar un 200 cuando en realidad es un 404 personalizado. ¿Qué quiere decir? Que el código, el status code va a ser un 200. Pero en realidad vamos a ver que es un 404. Que cuando nosotros entremos a la página. Vamos a ver que en realidad va a ser una página que diga esta página no existe. Entonces lo que hace menos hace es darse cuenta. Por el tamaño de la respuesta y demás. Y entonces eso va a ir autocalibrando. Entonces está bastante piola el flag de la autocalibración. El menos recursion lo que va a hacer es si encuentra un directorio es va a tirarle el diccionario a ese directorio. Entonces le tira el diccionario al raíz. Pero después si encuentra un barra admin que es un directorio. Entonces va a volver a tirar el diccionario adentro de barra admin. Y con menos C me saca un output colorido. Y con menos T le digo que use 120 threads. Que es bastante. Pero para mostrarles ahora creo que está bien. Entonces lo corremos. Y bueno. Ahora a esperar. Este es el momento que uno se va a mirar la tele. A tomar un poquito de coca. A hablar con amigos. Y después vuelve y se ve y se fija la magia que hizo la tool. Fíjense que ahí me está agregando nuevos trabajos a la cola. Fíjense que encontró barra images, barra jss, barra styles, barra fonts. Estos son todos directorios que fue encontrando la herramienta. Y va a volver a tirar el diccionario que nosotros le pasemos a todos estos nuevos directorios. Entonces va a tardar bastante más, ¿no? Acá es donde viene perfecto el VPN. El VPS en realidad. El VPS, el servidor virtual privado. Sí, ahí es donde entra en juego la magia y todo el poder de tener un VPS. Así es. Bueno. Acá lamentablemente ya no hay manera de adelantar el proceso. Sí, podríamos tirarlo con más threads. O sea, con más hilos. Pero ya esto sí es esperar. Esperar y después ver el resultado. Lo que yo acá no le pasé es un output. Nosotros después le podemos decir que nos guarde esta salida en un archivo. Y al día siguiente miramos el archivo y listo. Acá en este caso yo tendría que leer la salida por consola. Recuerden que todo esto de fondo lo hacen las herramientas automatizadas. Por ejemplo, la que hizo Lean. Pero otra vez lo que decía al principio y para los que por ahí se engancharon un poco más tarde. Las herramientas automatizadas están buenísimas. Pero si nosotros recién estamos arrancando en esto, la recomendación es que hagamos todo esto que estuvimos haciendo hoy. Tirar todo manualmente. Eso nos va a... Bueno, justamente vamos a aprender de estos procesos. Vamos a aprender la diferencia de tirar la tool de una manera, de tirarla de otra. Vamos a ver con qué tool nos sentimos cómodos. Si con esta, si con Dirt Search, si con cualquier otra. Entonces, una vez que ya sepamos cómo correr, alguna tool, para qué sirve cada tool. Ahí podemos empezar a usar tools que automaticen estos procesos. ¿Podemos empezar a usar tools que automaticen procesos de una? Sí podemos, pero no es mi recomendación. Bueno, muchachos y muchachas, no tengo mucho más para contarles por el día de hoy. Creo que como para hacer una introducción a Recon está más que suficiente. Hay muchísimo más por hacer, muchísimos más temas por tocar. Como les dije al principio, podemos ir por escaneos de puertos. Podemos buscar por IPs, justamente a ver los rangos de los ACN. Podemos después buscar los JS de cada subdominio que fue saliendo y que está activo. Podemos sacar screenshots de todo lo que está funcionando. Cuando le agregas menos proxy y lo apuntas al burp y ahí sí te queda en historial. Sí, está buenísimo eso que decís. Yo lo tengo también anotado. No lo hago siempre, pero está buenísimo. Y mira, si haces esto, ahí se los voy a pasar. Esto ya es más avanzado y tampoco lo quería marear con tanta cosa. Pero si les pasas así, si vos lo estás corriendo esto localmente en tu máquina y el burp lo tenés vos en tu máquina. Con eso vos podés pasar todo lo que va a la salida, la vas a ver en el burp. Entonces después es más fácil interactuar en burp. Pero, ¿qué pasa? Yo lo estoy tirando en un VPS y el burp lo tengo local en mi máquina. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, hay otro comandito que es esto. Que con este comando vos le decís que cree una ruta. Entonces te va a redireccionar todo a eso. Mago, antes de que te corte, te dejo una pregunta rápida. ¿Qué tool usas para hacer pruebas de URL? Tipo HTTP. HTTPX. Quizás llegaste tarde, pero la mostramos hace un rato. HTTPX es la que uso. Y Lean puso acá en el chat una que parecía que está muy buena, que va muy rápida. A ver si puedo scrollear rápido en el chat. Y Lean nos recomendó esta que no la probé. Pero yo uso HTTPX. Y si no, Lean nos recomendó esa. Bueno, pará. Entonces le decía. Eso que les acabo de pasar manda el tráfico a burp. Mientras que esté corriendo en el VPS. Entonces, con eso yo me conecto por SSH y me redirecciona el tráfico a mi máquina local. Y después corro, obviamente, el FFUF. Entonces, fíjense cómo lo corro. Fíjense, a ver. No quiero estar mandando cosas que no deba mandar. Creo que no. Entonces, una vez que me conecto por SSH con el comando que les mostré. Luego, corro el FFUF con este otro comando que les estoy mostrando. ¿Sí? Obviamente, ahí reemplazan por el directorio donde tengan la wordlist ustedes. Y fíjense que con pasarle menos Replay Proxy, como antes. Pero fíjense a qué puertos lo van a mandar. Lo van a estar pasando por este túnel que acaban de crear. ¿No? Y ya lo probé y funciona. Así que está muy bueno. Eso es un truquito por ahora. Tampoco se vuelvan locos. Pero bueno, es una cosa más para tener en cuenta. Bueno. Ahora sí, la verdad es que creo que por hoy más que suficiente. No sé si hay alguna duda, alguna cosa más. Les voy a mostrar si quieren rápidamente, rápidamente, como para ir cerrando y mantener la tradición. Un poco de magia. Y ya con eso nos vamos. Si les parece, si les parece bien. Pero déjenme, porque hoy estoy con una configuración distinta. Porque tenía que estar cómodo. Porque hoy era más práctico el trabajo que íbamos a hacer. Entonces, déjenme apuntar la cámara. Un cachito para acá. Ahí está. Perfecto. Perfecto, se ve acá. Mazo de cartas. Algunos me dicen que esta es la parte preferida. Que se bancan solamente las dos horas que hablo. Solamente para ver la parte de la magia. Ven, claro, es lo que digo. La gente viene para ver la magia. Bueno, nada, ya sé que no. Pero bueno, vamos a hacer un poco de magia para mantener este ritual que hacemos todos los lunes. Qué mal que acabo de hacer esta mezcla. Vamos a hacerla de nuevo. Perdón, es la hora. Ustedes sabrán que había un mago que nosotros ya lo hemos hablado en algún momento. Llamaban René Labán. René Labán, no sé cuántos de ustedes lo conocerán, pero fue un gran mago ilusionista argentino. Que se caracterizaba por hacer magia con cartas, pero solamente utilizando una mano. Su mano izquierda. ¿Sí? El otro día justamente hice un juego que René solía hacer. Y hoy me gustaría hacer otro juego. Estoy muy de juegos de René Labán. No se puede hacer más lento que Grandes Pingus. Ese es el leitmotiv que utilizaba el gran René Labán. Entonces, como les decía, le faltaba un brazo, le faltaba el brazo derecho. Entonces él hacía magia con un mazo de cartas solamente con su mano izquierda. Y fue perfeccionando sus técnicas. Y la verdad que fue reconocido mundialmente. Y bueno, ya murió hace 3 o 4 años. Y es re difícil manejar la mano izquierda. Fíjense, ahora estoy usando mi mano izquierda. No estoy acostumbrado. Pero él adaptó todas las técnicas mágicas que tenemos los mavos para hacer magia con cartas a dos manos. Él tuvo que tomar esos libros y estudiarlos y adaptarlos para hacerlos con una sola mano. Súper, súper admirable lo que hizo el tipo. Y encima un reconocimiento mundial. Y encima un genio. Pero bueno, tenía un juego muy característico que hablaba sobre el agua y el aceite. Y obviamente yo lo voy a hacer con dos manos. Porque tengo el privilegio de tener dos manos. Entonces vamos a ver más o menos cómo es esto. Él decía que las cartas tienen esto de que son como agua y aceite. Las cartas sabemos que se dividen en dos colores. En rojas y en negras. Las cartas de póker hablamos, ¿no? Y él decía que tienen esta propiedad de que justamente no se pueden mezclar. Por más que nosotros querramos mezclarlas, las cartas no se van a mezclar. ¿Y cómo es esto? A ver, quiero que la cámara lo tome lo más nítido posible. Entonces, si yo dejo una carta roja acá, a ver que no se me vaya de plano. Ahí está. Es difícil ser director, protagonista, mago, director. Bueno, en fin, no me voy a quejar, lo voy a hacer igual. Roja y roja. Entonces por este lado tenemos las rojas y por este lado vamos a poner las negras. Y entonces ahora vamos a intercalar una negra con una roja, con una negra, con una roja. Medio que me quedó chica la mesa que improvisé acá, pero René decía que no se puede hacer más lento. Y te mostraba como las cartas, por más que uno las intercalara, no se mezclaban nunca. Porque las cartas, él decía que eran como el agua y el aceite. Ustedes sabrán que una de las propiedades del agua y el aceite es que nunca se mezclan. Por más que uno quiera mezclarlas. Entonces, otra cosa que decía René es, voy a hacerlo una vez más para que ustedes lo entiendan una vez menos. Vamos a hacerlo. Y otra cosa que decía es, no se puede hacer más lento. O tal vez, o tal vez sí se pueda. Entonces, fíjense, qué loco, porque uno muchas veces piensa que los magos se caracterizan por hacer movimientos súper veloces, súper rápidos, para tratar de engañar al ojo de la audiencia. Sin embargo, René era todo lo contrario. René era pacífico, nos contaba unos hermosos cuentos, hacía una magia increíble, pero además la hacía súper lenta. Y eso era lo que más maravillaba, porque a pesar de que él hacía movimientos lentos y sutiles, caíamos en la trampa. Y es realmente difícil engañar al ojo. Así que, nada. Roja, como dijimos antes. Vamos a dejar las rojas por un lado. Roja y roja. Pero además, vamos a señalar el grupo de las rojas. Y vamos a dejar negra, negra y negra, pero también vamos a señalar el grupo de las negras. Entonces ahora tenemos por un lado el grupo de las rojas y el grupo de las negras. Pero como dijimos, sí, esto, las cartas tienen la propiedad que son como el agua y el aceite. Entonces yo empiezo a mezclarlas, o mejor dicho, querer mezclarlas, con movimientos lentos y sutiles que no sean capaces de engañar a una cámara. Y entonces René decía, no se puede hacer más lento. Te mostraba como las cartas no se mezclaban. Y te ponía esa carita, ¿no? De... Un fenómeno, un maestro, René Labán. Un fenómeno. Pero René Labán hay uno solo. Vamos a mostrar una vez más para que se entienda una vez menos, como decía René. Y entonces, roja, negra, roja, negra, roja, negra. Y en este es el momento que me tendrían que ayudar ustedes, pero como ustedes no tienen voz, solamente tienen texto y yo no puedo leerlos y hacer las cosas a la vez, voy a ayudarme yo mismo. Entonces, iría una negra y ahora, ¿qué vendría? Ahora vendría una roja, ¿no es cierto? Y ahora, ahora vendría una negra y ahora vendría una roja y ahora vendría una negra y ahora vendría una roja. Y ahora es cuando René dice, no se puede hacer más lento. Y terminaba y la gente aplaudía y bueno. Nada. Un pequeño homenaje para un gran ilusionista que ya no está entre nosotros, pero nos dejó su legado. Si les interesa saber más sobre el gran René Labán, los invito a que vayan a YouTube y se deleiten con la magia de este gran, gran ilusionista. Así que bueno. Hay un video en YouTube con todo el show en España, es verdad. Súper recomendable, súper, súper recomendable que busquen el show y los trucos de magia que hacía Gran René Labán. Porque más allá de un mago, yo creo que era un excelente artista. Son de esas personas que uno puede decir, el tipo era un artista. Era más que un mago, era un artista. Así que bueno. Desde aquí, el pequeño homenaje. Desde aquí el agradecimiento para todos ustedes por estar todos los lunes. Nos estaremos viendo el lunes que viene. Y por quedarse hasta tan tarde, y por bancarme todo lo que dije, y por estar siempre ahí al pie del cañón y ver la magia, les tiro un adelanto. No le cuenten a nadie, pero hoy hablé con una gran personalidad del mundo del Back Bounty. Miren, parezco Jorge Real para los que los argentinos sabrán quién es. Hoy hablé con una gran personalidad del mundo del Back Bounty, de nuestro país. Y el lunes que viene vamos a tener el privilegio de entrevistarlo y poder sacarnos un montón de dudas y poder preguntarle un montón de cosas. Así que en la semana ya iremos abriendo algún canal para que ustedes me vayan enviando sus preguntas. Vamos a tener en exclusiva al gran Akita. Akita Zen, un fenómeno, el mendocino nos va a estar dando una entrevista para el canal. Así que para quien no lo conoce, búsquenlo, empiecenlo a seguir en Twitter. Ahora les paso el Twitter de Akita. Tiene unos bright ups excelentes. Se dedica al Back Bounty. Es un grosso Akita. La verdad que es uno de los Back Bounty Hunters que tenemos en el país número uno. Así que va a ser un privilegio poder charlar con él durante un rato. Que nos tire algunos tips. Que nos cuente su experiencia en el Back Bounty. Y bueno, así que vayan pensando preguntas que se les ocurra. Y en la semana las vamos anotando. Y el lunes que viene las charlamos con él. Así que, damas y caballeros, ha sido un honor como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Chau amigos, nos vemos.